No importa si son chicas o grandes, él acaba con todas las dudas. Si tienes una, pregúntale al tarot con José Isaías en Don Cheto al Aire. Una hora más de Don Cheto al Aire. Feliz martes, iba a decirlo. Pero es martes 13 de septiembre. Y estamos en vivo. Estamos en vivo. Pero el día de hoy, antes de empezar con Pregúntale al Tarot, tenemos un ritual muy particular, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido José Isaías. ¿Cómo estás, bebecito? Hola, muy buenos días. Así es, totalmente en vivo. Y bueno, pues, como todos lo han pedido, ¿cuántas veces no nos hemos topado nosotros que la gente habla de nosotros y que queremos callarles esa boca? Iba a decir otra. Yo ya tengo forma en mano porque aquí hay gente a la que de una vez quiero aplicarle el ritual a José. Claro que sí. Mira, yo siempre he dicho, Saidi, no sé si ustedes estén de acuerdo que hay que hacer rituales fáciles, sencillos y efectivos. Porque ¿cuántas veces no nos topamos rituales que te avientas más de media hora desde los elementos, desde una cosa a otra? Y realmente no tenemos tiempo para hacer eso. Entonces, yo soy de la idea de hay que hacer rituales fáciles y efectivos o no están de acuerdo. Completamente. Sí. Bueno, les voy a dar uno que es muy efectivo, que lo hacemos cotidianamente porque podemos hacerlo. Acuérdense que el ritual para callar bocas es individual. O sea, no podemos hacer el ritual y poner cinco personas o seis personas. No, es individual para una persona. Si es un grupo de personas que hablan de nosotros, tenemos que hacerlo principalmente al líder. Si estamos hablando que trabajamos en una fábrica o en una oficina y hay tres personas que no nos quieren, entonces lo vamos a hacer con él, con la cabecilla, con el principal que hace todo el despapalle. Y ya si queremos los demás, lo podemos hacer individual también con las otras personas. Con el papel estraza. Ese papel café en México es muy fácil de conseguir porque es donde envolvían las tortillas. Es el papel, ese café. Aquí en Estados Unidos, váyanse. Como el que te envuelva en la carne. Exactamente, que te envuelva en la carne. O aquí en Estados Unidos vamos a esas tiendas de comida rápida y nos ponen las hamburguesas en esas como bolsitas cafés de papel. Ese es el que vamos a utilizar. Vamos a recortar un triángulo y vamos a poner ahí el nombre de la persona. El nombre de la persona que queremos callar. Y ya de ahí vamos a doblarlo lo más pequeño que podamos. ¿Y qué vamos a hacer con ese? Ese papelito lo vamos a meter en un hoyito, ya sea en una pared, que aquí en Estados Unidos yo sé que van a empezar a decir es muy difícil, las paredes son diferentes que en México. Bueno, ya sea en una pared o en el piso donde haya una abertura o que no haya estado pegado bien el, ¿cómo se llama? Piso con piso. O hay veces hay pisos que son como de piedra, que tiene hoyitos. Ahí se mete el papel y lo vamos a tapar con un chicle que lo hayamos estado masticando mientras hacíamos el ritual. ¿Sí me doy a entender? Claro que sí. Entonces es como en una ranurita que uno encuentra en el piso, se podría decir. Exactamente. Ya sea en pared o ya sea en piso y se tapa con un chicle que estamos masticando, lo ponemos ahí. Y en el momento de estarlo tapando es cuando le decimos a esa persona, como que le estamos hablando, hey, fulano de tal, desde este momento, así como tapo esta abertura, este hoyo con este chicle, así te tapo la boca. Y lo van a presionar y lo van a dejar ahí. Y ahí lo dejan y ustedes se olvidan. Y de mí se acuerdan que de esa manera estas personas empiezan de dar lata. Ese es uno. Y otro muy rápido es hacer un triángulo, como les dije, y metérselo en el zapato derecho. Meterlo en el zapato derecho y traerlo ahí pisando y pensando que esta persona me tiene que dejar de molestar, dejar de hablar, molestar y hablar de mal de mí. Y empieza uno a dar la orden ahí. Y traigan ese papelito en el pie derecho. Y yo les aseguro que cualquiera de estos dos rituales fáciles y sencillos, no importa la hora, no importa la luna, no importa el día. O sea, estos se tienen que hacer y empiezan estas personas a dejarnos de molestar y de hablar mal de nosotros. ¡Ande! A ver, entonces, zapato derecho. Así es. Ahí pones el nombre en un pedacito de papel. No, en un triángulo. En un triángulo de papel de estraza, acuérdense. Si es difícil conseguir, bueno, un papel normal. No importa tampoco la tinta. Entonces, poner el nombre y doblarlo y ponérnoslo en el zapato derecho. Tráerlo pinzando todo el día es muy efectivo. Y el otro de poner el papelito en una ranura, ya sea en un piso o en una pared. Oye, mi zapato va a parecer tómbola. Acuérdate que dijo que individual, ¿eh? Aunque hagas el ritual de aquí a noviembre o a próximo diciembre. Giselle, ¿de qué número lo cansa? Oye, es ahí. Al rato le van a decir a Giselle, oye, ¿traes plantillas o por qué se ve tu pie así como fuera del zapato? No, ya son serios. Y bueno, bebé, si se les pasó algún detalle de este ritual, pues podemos encontrarlo en tus redes sociales, que más adelante la vamos a dar. Pero ya les anticipamos que vamos a tener Pregunta al Altarot para que llamen al ocho dieciocho cinco seis tres diez cincuenta y cinco. Ocho dieciocho cinco seis tres diez cincuenta y cinco o las redes sociales de Don Cheto al Aire. Regresamos con Pregunta al Altarot. Llama ya y pregúntale al Altarot con Don Cheto al Aire. Continuamos. Señores, vamos a las llamadas telefónicas, Santos, con el buen José Isaías, que en este trece de septiembre ya está listo para contestarle todas sus preguntas que tenga usted. Le va a hacer una lecturita allí rapidoni, rapiduki, y les va a pasar a, en este momento, con Brendona, la Brendona de Torrance, California, que dice que trae problemas con el, con el ex. Buenos días. ¿Cómo estás, Brendona? Brendona. Pues aquí, Don Cheto, dándole diario a trabajar. Ay, hija, pues tenemos dos el gorreón y yo. Oyes, ¿cómo de que tienes problemas con el ex? O sea, ¿no andan ya y aún así dan problemas? Sí, Don Cheto, mire, hace como año y medio nos separamos, tenemos un niño de ya casi dos años. Y pues tuvimos problemas, nos separamos, yo me regresé con mis papás. Y pues ahora estamos hablando otra vez, como se dice, más o menos bien por el niño, pero pues yo todavía tengo sentimientos por él y quería saber si hay algún futuro con él o si ya. No lo hagas, hermana. Ay, Jensen, déjenla. Déjenla, no les hagas caso a estas pirañotas. Y no funciona una vez, no va a volver a funcionar. La gente cambia. El momento en el que le sigue llamando su ex y no el papá de su hijo, ella todavía quiere ir ahí. Señores, no digan que no cambia la gente. No cambia. ¿Por qué tal si ustedes estuvieran de ese otro lado donde de verdad quieren hacer un cambio? ¿Qué les pareciera que la gente no creyeran ustedes? Ya he estado, por eso le digo a mi amiga. No, 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 no. Ay, ¿cómo se llama esa morra que está hablando? No, se llama Isel Bravo. La dolida de la sierra. La dolida de la sierra. Yo te voy a preguntar antes de las cartas, a tú, Brendona, tú, 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 you. Brendona. Porque es bien confianzudo usted, oiga. Porque yo soy así confianzudo, porque la gente así quiere que sea conmigo. Oye, Brendona, tú sientes que tienen un futuro, sientes un cambio en él. Sé sincera, hija, sé sincera contigo, porque tú tienes que asincerar tú. La verdad, don Cheto, yo creo que sí. Pero, pues, no me quiero dar esperanzas porque, pues, no me quiero, no, que sufrí mucho hace un año. Caí en depresión con todo lo del posparto. Y ahora, pues, quiero seguir adelante por mi niño, pero, pues, a mí me gustaría estar con él. One second question for you. Este, ¿por qué se dejaron? ¿Por tu culpa? ¿Por Adel? ¿Por la de los dos? Sé sincera, si es tu culpa. Por eso te digo, sé sincera, no tiene nada de malo uno equivocarse. La verdad, yo creo que los dos somos muy impulsivos y hubo peleas de ambos lados y como que él ya no aguantó y él fue el que se fue de la taza. Pero no hubo ni infidelidad ni nada por el estilo, ¿verdad? No, no hubo infidelidad. Eran problemas que teníamos los dos y porque nos decíamos palabrotas y que yo le sabía que se iba a morir. ¿Vas a seguir así de explosiva tú? No, no. Si vas a seguir así con ese hombre, ¿pa' qué quieres, hija? Sí, no, pues, de por mí, yo quiero poner de mi parte y cambiar también. A la iglesia me ha ayudado mucho y, pues, solamente quiero que los dos pongamos de nuestra parte para hacerlo funcionar, pero quería sacarme de esta duda. Sí, se va a hacer, se va a hacer igual pa' qué. ¿Eh? José Isaias, ¿qué dicen las cartas? Sí, mire, don Cheto. Ni es ni obvio, nomás tú lo haces obvio, vale. Adelante, José Isaias. Sí, mire, don Cheto, definitivamente yo sí veo aquí en las cartas que aunque no quiera reconocer, Brenda, la del problema es ella. ¿Por qué? Porque yo veo que ella es la que, ¿cómo se dice? Explota primero y luego él, a consecuencia, tiene que responder de la misma manera. Yo sí veo que este matrimonio puede funcionar. Definitivamente esta relación puede funcionar, pero la que tiene que poner más de su parte y la que debe de dejar de estar un poco confundida viene siendo Brenda. Muchas de las veces, don Cheto, no nos gusta aceptar que nosotros estamos mal o que nosotros somos los culpables de muchas cosas. Esa es la parte más difícil y esa es la parte más difícil que a Brenda le ha costado trabajo. Ella nunca va a decir, ¿sabes qué? Yo soy, yo soy la del problema, yo soy la que explotó primero, yo soy... Siempre trata de compartir su responsabilidad con la pareja. Entonces, yo sí veo que hay que funciona esto. Y tú también, así dicen todas. Exactamente. Y trata de buscar algo para también, como dicen por ahí en mi pueblo, resongarle o responderle a su pareja, pero definitivamente hay amor, don Cheto. Definitivamente sí funciona eso, pero sí tiene que poner un poquito más de su parte, Brenda, porque si no, don Cheto, no tiene caso que se estén dañando y que se estén tratando de regresar cuando no hay ningún cambio. Yona, trabaja en ti, hija, trabaja en ti. Si ya estás lista, estás lista. Si no estás lista o nomás quieras hacerlo por no estar sola, no va a estar lista, va a seguir haciendo los mismos panchos al vato, por los cuales tú sabes que se fue. Sí es. Y van a volver la burra al maíz. Pues que hagan un couples therapy para empezar. Y que tenga cuidado con... Va a salir ahí más y regañada. A ver, esperen, ¿se fue el vato que quiere regresar? Bueno, pero también no lo culpo, pues. Yo le puse un alto a Carmela. ¿Qué le dijo? Es que Carmela tiene una maña y cuando estoy hablando de algo de ella, luego se me echa el caballo encima, le digo, no, espérate. Ahora estamos hablando de ti. El día que quieras hablar de mí, haz cita. Y ya me tiras todo lo que quieras. Ahorita se trata de lo que tú hiciste. ¿A poco se ha puesto así? Sí, pues es que uno tiene que poner límites y no, uno ahí acaba, acaba uno mal. Ella que ponga sus límites para conmigo y yo también para con ella. ¿Con qué regresamos, muchachos? Con José Isaías, que hay más preguntas. De hecho, don Cheto, tenemos a Vicente de Los Ángeles que dice que su esposa lo ha engañado dos veces. Como mala. Y quiere saber si todavía sigues, porque los hombres también lloran, ¿eh? Sí, claro. Ahorita regresamos con este. ¡Eh, chamilo también! Ahorita regresamos con José Isaías. ¡Eh, chamilo también! Don Cheto. De regreso con José Isaías esta mañana echando las cartas del tarot y con cierto regaño aquí de uno, pues, ¿verdad, también? Me voy a comer un pollito con la siguiente llamada. La gente no habla para que usted lo regañe. Tiene razón, pero es que también, vale, a veces... Pero fíjate lo que yo le dije y le dijeron las cartas. Eso sí. Usted es un poco videntón. Oh, pues, también. A ver, José Isaías, ¿quién tenemos? Vicente en las... Vicente. 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 Buenos días. Buenos días, Vicente. Sí, sáquele una silla para que se siente y si no se sienta, mande la plaza, vende la masa y si no la vende, pique la panza. Oh, my God. Era un juego de niños. Vicente, ¿cuál es tu pregunta? Para José Isaías, no te detengas, hijo. La pregunta que tengo yo es de que mi esposa siento que me ha engañado dos veces. Ajá. Ah, y la tercera vez... ¿Sientes o te ha engañado? ¿Vale? ¿Sientes o te ha engañado? Me ha engañado. Ok. Ok. Ah, pero... necesito saber si es que perdonarla o no, porque ella me dice que ya no lo va a volver a hacer y que la perdone otra vez. A ver, ¿las dos engañas han sido con la misma persona o no? Sí, sí, sí. Correcto, con la misma persona. Ok, ¿y tú qué? ¿Tu corazón te dice sí, pero tu... ¿pero tu orgullo te dice no o al revés? Quería sacarme esa duda con José Isaías y, este, pues... No sé si perdonarla o no, pero... Pues tenemos tres niños y, pues... Como ella dice que no nos va a andar engañando, pues yo quería... Quería saber esto, a ver si... Ok. Si es la realidad o no. ¿Cuántos años tienen de casados? Como 17 años. No más. 17, 17 años. ¿Cuál fue su explicación por los cuernos, amigo? Ah, pues ella siempre me ha echado chantajes de que yo trabajo mucho y lo he descuidado mucho. ¿Y si la has descuidado mucho? Ah, pues yo siento que la verdad no, pero, pues, ella dice que sí, sí. Pues... Descuidado tantito y mira, agarró. Hola, don... No sé. La pura, te estaba nomás viendo a ver a quién te descuidabas. También ella que... Es que está en ese... No es cierto. Me descuidaste. Pues sí. Ya vi que nomás los tiempos a otro lado y bola, te vas para allá. Te descuidabas. Es como cuando estás comiendo y sube el perrito ahí en la silla y te descuidas tantito y le da a morir al plato. No, y aparte, don Chito, con tres bendiciones, un hogar hoy en día, pues te la tienes que... A ver, José, ¿qué dicen las del tarot? Que la perdone, que no la perdone, que la crea, que no le crea, que se dio una oportunidad, que no, ¿cómo ves? Sí, mire, don Chito, las cartas dicen, bueno, dos cosas importantes. Una, ya lo confirmó él y las cartas le confirman que sí hubo engaño. O sea, eso definitivamente. O dos, yo sí veo que debe de darle una oportunidad ahora. Ahí le va. Aquí ella ha buscado pretextos. Yo no veo que haya él descuidado el hogar como ella lo dice. Yo creo que ese es un gran pretexto que todos los infieles utilizan y ella es la número uno. Entonces, yo veo que él es responsable y todo lo hacía para tener bien en casa y esta mujer lo utilizó y le volteó la tortilla. Entonces, que no se deje, porque muchas de las veces, don Chito, luego la persona empieza a dedicar más al trabajo, al hogar y luego ya no hay ingresos y luego ya la mujer se agarra de ahí y es que tú no me dabas lo que me daba el otro. Entonces, él debe de tener mucho cuidado en todo eso. Tiene que tener, ¿por qué? Porque ella nada más busca pretextos y ella busca algo para echarle a él en cara. Y como él es una persona sumisa que casi no reclama, que no dice, que nada más agacha la cabeza, ella abusa de nuestro amigo Vicente. Ahora, aquí, esto es importante, también yo no la veo que ahorita esté en contacto con la persona que lo engañó ni que sigue en la relación. Esto es importante porque la veo a ella sola, la veo meditando y la veo pensativa porque ahora sí ella siente que Vicente no va a regresar. O sea, siente que ahora sí ya lo perdió o ya lo está perdiendo. Aquí, ¿cómo se llama? El consejo que las cartas le dan a Vicente es una, que él primero debe estar seguro a dar la otra oportunidad porque no quiero que lo haga porque dicen las cartas y la otra es que le ponga todas las cartas sobre la mesa. Así de fácil. Porque desgraciadamente esta señora es como un adolescente, le tienes que estar diciendo las cosas, diciendo las cosas porque tiene memoria corta. O sea, lo que le conviene se acuerde y de lo que no le conviene nada. Entonces, yo sí le mandé. Justamente, justamente eso, o sea, eso mismo, o sea, yo le iba a decir, si Vicente está dispuesto a olvidar y a perdonar que lo haga, pero que lo haga de forma real porque si no él va a estar echándole en cara cada tres minutos y no va a funcionar la relación. Hay una cosa que no hemos puesto, no nos hemos analizado. ¿Qué señor? ¿Qué es peor? Que la esposa te engañe dos veces con diferente tipo con el mismo. Con el mismo. Con el mismo, porque quiere decir que era su amante y sabrá Dios cuándo. Y aunque lo amaba. A mí se me hace igual de grave, viejo. Ya le engañó en sí. No, porque era, es que hay cierto, se me hace curioso que una mujer lo diga, pero a veces el engaño no es cuerpo, no es este, nomás de cuerpo. Cuerpo sexual. Cuando es de alma es como tiene otro significado. Yo siento que ella estaba enamorada de ese vato, por eso volvió a reincidir después de la primera agarrada. ¿Ves? Pero a lo mejor no quiere andar tampoco de vara loca por todos lados porque las enfermedades también no están cañonas. La de haber gustado y haber dicho, pues de aquí soy una. No, yo creo que lo amaba. ¿Sí cree? Sí, vale, hombre, se lo amaba, yo creo que lo amaba. Sí, don Cheto, definitivamente hubo sentimientos muy cañones ahí, exactamente, y definitivamente aquí la que tiene que poner más de su parte no es Vicente, es ella. Esa película yo ya la vi, también el vato está casado y el que la dejó fue el vato a ella. Y va a terminar dejándola, Y por ahí ya quiere decir, pues ni modo, ya deja convencer a este atarantado. Pero Vicente también se tiene que poner firme, se tiene que poner rudo porque si no vas a decir, sí, 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 lo que tú quieras, Petro. No, Vicente, ponte firme, pero si vas a seguir ahí, perdona. Así es. Pues si se ha ido a estar con nosotros, vale, ni arreglamos nada, pero aquí estamos, así. Correcto. No, don Cheto, gracias a ustedes y a las personas que se les pasó el ritual, pues van a estar en mis redes sociales como José Isaías Esoterista, don Cheto. Órale, para que lo vea ahí, ¿ok? Así es. Cuídense mucho. Estamos al aire con Don Cheto En Baburros Reloaded En Don Cheto al aire Regresamos Estamos de regreso en Don Cheto al aire y escuchó la musiquita si se llegó el momento de El Tumba Burros Súper fácil para participar lo único que tiene que hacer es mandarle un mensaje directo a la página de Don Cheto al aire en Instagram con su nombre completo su teléfono y de dónde reside usted Así de fácil En Tumba Burros no se necesita conocer su historia de sufrimiento y de por qué necesita el dinero lo único que necesitamos saber es su nombre de dónde nos escucha y el teléfono That sí No puedo ponerle Don Cheto mire la pandemia no me he recuperado No en las fotos no en los abiertos No Sí, bueno No caigan gordos Oiga, es cierto en el post del Tumba Burros ahí en los comentarios poniendo su número vaya No, yo le digo que no caigan gordos en cómo lo dicen nomás díganlo bien nomás necesitamos su nombre su número para que la ciudad donde nos llaman nosotros le llamamos De Chufiete que curiosamente a mí no me mandan mensajes de todo eso que dicen La gente sí me manda nomás nombre y ciudad vamos a regalar hasta quinientos dólares en el Tumba Burros esta mañana estamos en vivo señores cuarenta y siete después de la hora tos que chavalada listos para ganar a ver le voy a dar pues al celularcito a ver cuál sale y va a ver a cuál le hablamos a ver a cuál le hablamos a ver que va listo el primero recuerda que la persona que le llamamos le marcamos sale privado sale privado aquí sigo Don Cheto David García World War Oklahoma David Toby García ahí te voy a decir te voy a decir Chalino 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 ahí te va Toby García de dónde de Woodward Oklahoma ha salido mucho de Oklahoma tú después a suerte pues están activos están activos los viejones ahora yo nomás le digo una cosa yo nomás le aprieto al primero yo no sé en dónde sean porque la gente es que la gente que siempre busca un pretexto nomás puro de allá de dónde de allá ahí está ya Ferrarino a ver buenos días David David Don Cheto ¿qué pasó Vale cómo andas? no hombre aquí voy en la carretera voy a jalar Don Cheto ¿qué sintientes cuando oyes tu nombre hijo? no hombre Don Cheto mucha alegría eso ¿a qué te dedicas allá en Oklahoma? ando de le damos servicio a las básculas a las drug scales a las a las básculas órale a mí ¿por qué será que cuando voy al astroban me miran y me dicen váyase a la báscula no traigo tráele fácil a la báscula señor es que se me hace que usted trae una Nissan traigo al astroban ahí como que trae fácil a la báscula usted también va con ese peso que trae a estar desmadrando las carreteras oye vale ahí te va David listo para ganarte 500 dólares pues ya estamos don Cheto eso ahí te va señores son cinco preguntas de cien cada una va aumentando obviamente cada entre más cueste la pregunta más difícil se va a hacer hay un momento donde puede doblarla y brincarse de doscientos a cuatrocientos pasando la de trescientos casi nadie ha hecho la de trescientos de hecho creo que nadie ha hecho una de trescientos se lo pierden para la verdad nada más hablándolo por lo claro se lo pierden este y ahí te va vale tiene cinco segundos para contestar todo nada todo mundo se en silencio no hablen por favor mis compañeros cuando digan la pregunta y tú por favor mi querido David bájale todo al radio solo escucho por el teléfono no queremos que ese segundo de delay te perjudique a la hora del conteo va ya dijo diciendo todo esto no hay pretexto ahí te va por cien dólares hijo primer pregunta en vivo por cien dólares David por cien dólares quien era el enemigo de batman cinco el guasón cuatro correcto David para reina David para reina ahora si puedes opinar chino jálate hombre ha sido más fácil ese es de ya llevas diez dólares compa es de cien es de cien cien dólares es de cien te vas a la de doscientos Davison dele don Cheto venga por doscientos dólares David por doscientos dólares David en qué país va a ser el mundial este año en Qatar cinco correcto David para reina David para reina si si bueno vamos vamos bien chino vamos bien hay que la gente se gane la feria es para que los que están oyendo digan yo puedo ganar deja mandar el mensaje ese viejillo David te vas a la de trescientos o la quieres doblar y pasamos a la de cuatrocientos hijo vámonos a la de trescientos don Cheto no le saque me has mirado por trescientos dólares amigo David pian pianito se quiere ir mi compa por trescientos dólares dime por favor con qué pintor estuvo casada Frida Kahlo cinco cuatro tres tres dos uno David no 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 David con quien Giselle Diego Rivera con Diego Rivera se le fue viva la paloma David David really dude acuérdate es la segunda vez que pierdo es la segunda vez ¿cuál fue la primera? contigo Chino fue porque no supe el nombre de un boxeador ay ya había participado ay mi bestia hasta doble a participar no manches si hasta deja bloquearte ya va a no hacer que bueno que no ganaste porque el sistema te iba a rebotar no 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 yo platiqué con el este con el abogado abogado sobre de eso le dije oye yo estoy agarrando las llamadas al azar entonces si alguien que participa y otra vez pero alguien yo no sé yo como no veo nada más mientras no haya ganado ya me dijo mientras no haya ganado no puede participar de todos modos si te voy a bloquear hijo de porque no voy a hacer oiga me deja mandar un saludo claro viejón mire le quiero mandar un saludo a mi esposa Nidia al chilango y a Ana Laura que todos los días lo oímos oye bro pero compro un billete de lotería ya le puse una banderita como que ya participó este si es suerte eso si es suerte dos veces no pero eso habla bien de nosotros habla bien que estamos agarrando cosas al azar no no si me refiero no yo no tengo problema con eso digo que suerte el vato que dos veces que dos veces si compro un billete de lotería brother si viejo tú tienes no no mejor no vas a ganar porque luego ya la hora de la hora falla o sea va a decir siete si dieciocho si veinticuatro si treinta y ocho si catorce no así va a ser vale la tercera la tercera bueno está bien para que vean que la agarramos al azar más adelante tenemos otro más tumbaburza adelante en este martes ya en martes 13 de septiembre viejo 13 de septiembre fíjate nomás qué semana qué semana tan larga la que nos falta la que nos falta Luz Estamos al aire con Don Cheto Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan al estilo de Notichet ¿Ya están listos Ale? Ya viejón Es que ando aquí viendo los de los tumbados estoy como que poniendo en visto todos los que mandaron para que otra vez vuelvan a entrar es que si no luego no los veo ¿me explico o no me explico? O sea como tengo como cientos de mensajes si no los pongo para que se vean en visto ya no voy a ya pueden mandar diez veces mensaje y ya no los voy a ver porque ya están ahí que no los he visto los tengo que pasar uno por uno a dejarlos en visto para resetear que vuelvan a entrar si no te creas si no lo matan en chile a mi otra por eso tú dices como si nada vamos a tomar burras vamos a tomar burras vamos a tomar burras yo no hago así señor yo no hago así señor y buenos días gracias a toda la gente que nos acompañó en el evento del domingo la verdad la pasamos muy bien señor gracias a todos los artistas a la gente a los managers a todo el mundo gracias yo tengo saludos pero ya ni me acuerdo donde quedamos ahorita no pero al ratito ese hermano oiga viejo en bombiza cuando fuimos a repartir repartir paletas que calorón es que la neta nos jugó mal el clima como llovió el sábado el aire no era caliente pero estaba húmedo muy húmedo porque yo me subí al escenario y ya daba la brisa y decía los artistas bajaban empapados del escenario yo pensaba que había hasta ventilador arriba porque llegaba uno aligresito bien bonito pero no perro calorón está haciendo un perro calorón hasta el chino se le estaban derritiendo las nalgas falsas de plástico de plástico se le estaban derritiendo como que era yo tengo nachos de plástico de repente ya las vi en el suelo en el suelo se derritieron señor bienvenidos a noticia me acompaña la bella ¿por qué no es tan contenta ahora tú? porque sí ay no va ay no va ay no va ay no va ¿sí? vaya con razón trae una rabia rabianteza en la cara es que te traigo la pestaña puesta eh pestaña puesta eh puesta también me acompaña el que que el chino ¿cómo te grita la gente? ya mal lo que es lo mal lo que es no hombre les conté que iba yo con el chino y verás como le grita a la gente ¿qué le dijeron? eh perro chino no salte del radio y así ¿sabes hablar? yo retiro tú ¿qué haces ahí? ¿cómo te grita la gente? no no te dice bueno una mala la buena ¿cómo te grita la gente? la mala una grosería no veas que triunfamos triunfamos chino triunfaste triunfaste con tu player a la selección eh hablando de eh iban de pareja tú eres ahí porque uno traía la de selección y la otra la otra también ahí le va traía la traía la la de la selección la blanca la traía pero cuando vi a este dije no la carrilla la dejé en el carro sí 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 no pero no es cierto es carrilla es como a mí me dicen que yo ando con Giselle y sé que es carrilla bueno los suyos sí es carrilla sí es carrilla a mí que me digan que ando con Giselle no tengo malos gustos yo eh ajá tiene mejores tengo mejores no trapeadores la que brilló por su ausencia fue la chica Ferrari fíjate Ferrari faltaste como estaba nomás esta como ahí estaban nomás aplastadas en la sombra sin hacer nada esta Cindy no también Cindy no esta nena y nena y Mayra faltaste y tú nomás para estar ahí sin hacer nada ir a sentadas en la sombra trae y trae todo el día que es a lo que fueron estaba afuera vendiendo flores a ver la Vale nomás estaban aplastadas ahí sin hacer nada que se vayan atrás ahí a trabajar de verdad Cindy andaba con su peluca todo lo que era Cindy fue no será una güerona ahí en peluca la chivada yo nomás dije y esa novia de Chucky que en esto ella era mi Dios por eso no voy yo nomás miraba una dije ya se trabajan con nosotros su nazi dije para la novia Chucky ¿a poco era ella? es que trae con una peluca como güera y bien negro de los ojos y de los labios dije para la novia de Chucky y el pantalón bien repegadito abotagado válgame Dios y tu Ferrari y tu Ferrari no quitis vale la Ferrari puso florería allá afuera soy Jessica trabajo para la Ferrari señor bienvenidos a Notichet tenemos mucho de que platicar hoy hoy en Notichet señores la realeza está de luto que va a pasar en los siguientes días con los funerales de la reina Isabel todavía sigue todavía señores todavía tengo los detalles se los fue mi comadre Isabel mi comadre Isabel también mi comadre Isabel mi comadre Isabel estaba que le dijera yo compadre ¿cómo está comadre Isabel? a lo ve yo soy Isabel of course decía yo ¿y de qué son compadres? oigan ella me bautizó a Encarnación ¿le bautizó el chiquitón? le bautizó a Encarnación sabe que gan como 100 está llorando mucho mi hijo por su madrina mi nina se murió mi nina yo ya mi nina mi nina por eso fue mamota para olvidar mi nina no vamos a ir allá con mi nina le dije no hijo ahorita no pero mi nina tu nina se murió ¿cómo te daba para gastar tu nina? también de los solos enter aquí virus de la influenza aviar disparará los precios otra vez chino 3, 2, 1 adelante virus de la influenza aviar disparará los precios de los pavos para Thanksgiving les tengo todos los detalles además miles y miles de víctimas ahora otras dos mujeres rompen el silencio sobre el abuso del ex líder de la luz del mundo le tengo los detalles también vamos a hablar de deportes los pumas empataron ya con eso se arma tú nomás digas los deportes tu pavilla y si vas a decir los deportes los bien los dice bien guango vamos a hablar de deportes los pumas ¿verdad que sí? ¿verdad que sí o no? sí dilo bien y vamos a hablar de deportes los pumas y en los deportes Tito Padilla que hablará del empate de los pumas exacto y en los espectáculos le tiran a Lupillo Rivera Emanuel Infante y Dulce no está chida esa está chida hay que tirarles oye ¿por qué hablan así de Guadalupe Rivera? a ver primeramente siempre que critican de que habla de los Rivera y por primera vez no dice ningún comentario de eso porque sonás que fueron unos comentarios muy a Dominic ¿verdad? ¿eh? ¿qué es eso? a Dominic pues Giselle ¿qué es eso? ay 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 a la persona la verdad yo trago unas mejores échale Ferrari bueno pues está bien con una que no esté mejor y voy a hablar después vuelve a demandar Ricky Martin su sobrino asesinan al representante artístico en Ciudad Obregón Sonora Carolina Ross le cantará al Canelo y Grupo Firme recibirá hoy estrella en Las Vegas le tengo los detalles comenzamos esto 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 es no Tichet comenzamos señor está mejor esta está mejor el Lupillo la verdad claro que no no vites tú que mira chino si alguien no tiene aquí olfato pero dice si eres tú te estabas quejando de la reina el día que murió gracias no nos enojemos vale no tengo no razón bueno en este caso somos dos porque Don Cheto está diciendo que la lleves a ver por qué no le dice nada no crees tú que Gustavo Adolfo lo insultó como ahí anda cantando en marisquería Gustavo Adolfo Infante creo ni sabe la nota por eso mira señor Gustavo Adolfo Infante en estos momentos no referencia el periodismo cuando acaba de ningunear a sus compañeros en televisión nacional lo ninguneó feo por eso te pongo en contexto mira acabo un minutito hijo dame un minutito en el como se llama en el en el programa que desconozco como se llama por un programa de donde está el retador el retador que está Lupe Rivera la línea yuridia está Alicia Villarreal y Fonseca nuestra amiga Dulce que vino el otro día aquí cantante Dulce que no es nada Dulce ya estoy viendo los ninguneó así como pues ustedes nomás se hacen así bolita y no califican individualmente yo no quiero me deslindo del programa porque no quiero o sea no dicen nada individual o sea como que todos dicen no pues yo creo que te falta dominio en el escenario y el chino dice si te falta dominio en el escenario si dominio en el escenario si entonces ella criticó eso pues no la invitó este Gustavo Adolfo Infante a su programa y hablaron de Lupe Rivera y le dice no yo no conozco ningún éxito de Lupe Rivera no conozco lo que canta dijo Dulce y a lo que este Infante contestó pues ahí anda yo tampoco conozco ningún éxito pero ahí anda cantando en marisquerías se me hizo como que ah Gustavo Adolfo esa juega Dominic viejón esa juega se la hizo al en mala leche y ves hasta yo hasta yo que soy bien menso sé que lo hizo a propósito y en mala leche pero que le trae porque le trae coraje me trae coraje porque creo que el periodismo no se trata de tener compadrasgos no si eres porque cuando él cuando Lupe Rivera estaba en los cuernos de la luna ahí se andaba queriéndose queriéndose ser amigo de él entonces me hace gacho que ahora lo no sé a mí bueno solamente yo voy a comentar dos situaciones a mí me parece que lo que sucede en el programa de Gustavo Adolfo Infante no es noticia para nosotros por un punto por un lado por otro lado es evidente que en México siempre quieren minimizar al regional mexicano y en punto número tres ese gran éxito y ese gran boom que Lupillo Rivera tuvo la verdad es que no lo tuvo en México señor fue en Estados Unidos su boom y el programa el programa está hecho aunque sale en Estados Unidos por Univision realmente ese programa del retador está hecho en México para la gente de allá a Lupe todavía no le tocó cuando el regional estaba o sea en ese tiempo era boom intocable empezaron a hacer Espinoza Paz Jenny Rivera Julián a Lupillo no le tocó el boom del regional y de que él fuera considerado un mega fenómeno en México no le tocó poquito no le tocó no le tocó o sea sientes como que arrasó aquí en Estados Unidos arrasó en Estados Unidos él fue el todo el corrido en Estados Unidos él llenaba lugares más que cualquier artista del regional en Estados Unidos en México no le tocó le tocó a Límite le tocó a Bronco le tocó a Intocable le tocó a Jenny le tocó a Julián le tocó a Espinoza no a todos está bien a mí se me hizo nomás como mal rollo sí no de que es mal rollo es mal rollo pero bueno ese señor que ningunea a sus compañeros de trabajo y que corre a cualquiera que le lleve la contra que se puede esperar sí bueno está bien pues vamos a empezar con los funerales perdón vamos a empezar con los funerales de la reina vale se murió mi comadre Chabela ya la van a enterrar como quiera y si mañana pasa o falto es porque ando allá que estamos ahorita que si vemos que si no vamos señor usted falta cada rato porque está grabando televisión porque vaya a ir a la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad ya dije carmela que checar a volaris a ver si no tiene un vuelo para Londres volaris no llega para allá cómo no va a llegar volaris a los Estados Unidos y a Guatemala y a That's It pues viva aerobus a ver si hay un está peor bueno si no hay coste que por mí no quedó por la falta de destinos de las aerolíneas que nosotros usamos ahora y le batallamos cuando va a México para regresarlo acá a Estados Unidos don Chet usted cree cómo le vamos a hacer si se va para allá ir en un viva aerobus hasta allá cuando cuando nos caemos aquí en Long Beach señores bueno los funerales de la reina Isabel siento que el chino no va a ir ni lo va a ver a través de televisión pero es tan grande que la selección inglesa iba a entrenar y les dieron el día para que vieran los funerales por televisión está así de grande la gente conmocionada viejo funerales de la reina Isabel se van a realizar desde ayer ya se realizaron no si para ti no para el otro lunes 19 de septiembre asisterán numerosos líderes del mundo miembros de la realeza y otros dignatarios que se sabe sobre la reina sobre los funerales de la reina va a haber una ola de despedidas que empieza empezaron más bien ayer espérate si ayer señores el ataúd de la reina fue llevado a procesión por las calles de Edimburgo ante la mirada desde el palacio de Holdrus que es avión de Holy Road House la catedral de San Gilles donde se celebró esta misa en la tarde en la tarde también de ayer ahí va a andar como que era el día de hoy el ataúd de la reina llegará a San Gilles rumbo al aeropuerto para estar a Londres junto a su hija la princesa Ana durante la noche va a reposar en el salón del palacio de Buckingham tantas veces visitado por un servidor el rey Carlos III y los miembros porque ya eres rey y los miembros de la familia real acogerán el féretro a su llegada el día miércoles o sea mañana después de una sesión de oración y plegarias en presencia del rey de la reina consorte y miembros de la familia real el féretro será trasladado en procesión en la tarde por el centro de Londres ahí mañana van a trasladar le van a dar pues un ahí lo van a traer ¿verdad? ¿cómo? desde el palacio de Buckingham al de Westminster va a andar por las calles de llave de londinenses la campana del Big Ben repicará y se disiparán salvas de cañones desde Hyde Park los restos de la monarca más longeva del Reino Unido permanecerán en Westminster hasta el 19 de septiembre en un catafalco color púrpura los británicos podrán acudir a presentar sus respetos de forma ininterrumpida a partir de las 17 horas locales del miércoles se espera la llegada ¿por qué? ¿por qué dices sus noticias así como como en un cantadito como antes así se decía antes la noche de los películas de Cantinflas que se anunciaban ¿verdad? se espera la llegada de miles de personas y colas kilométricas día y noche ya para la llegada del lunes 19 de septiembre los funerales de estado de la abadía de Westminster con dignatarios de todo el mundo una procesión trasladará el féretro hasta la abadía de Westminster antes de la ceremonia prevista a las 11 las autoridades decretaron el lunes día feriado la reina será enterrada en privado en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor que tantas veces visité a 37 kilómetros de la abadía junto a su marido el príncipe Felipe ¿quién van a asistir al funeral? se habla de Joe Biden y la primera dama de Estados Unidos Jill se habla del chino y la güera también que van a ir por allá si es que encuentran vuelo en volaris se habla de los reyes Felipe IV y Leticia de España así como Alexander Van Belen presidente de Austria Jacinda Arden primera ministra de Nueva Zelanda Antony Albanese primer ministro de Australia Gitanas Nauseda presidente de Lituania Ranil Wikersing presidente de Sri Lanka Frank Walter Steimer presidente de Alemania Jun Suk-Yong del presidente de Corea del Sur así como Marcelo Ebran el canciller de México Jair Bolsonaro presidente de Brasil los reyes Felipe Matilda de Bélgica también compañeros Andrés Duda presidente de Polonia Sergio Matarella presidente de Italia Justin Trudeau ministro de Canadá Charles Michel del Consejo Europeo el rey William Alexander de la reina de los Países Bajos Elvis Levit quien saque presidente de Letonia así como el presidente de Trinidad y Tobago y el ministro palestino la presidente de Finlandia y muchos más Dios salve a la reina reportando para notificar el propio Che nomás le digo que con su nota se acabó el tiempo de todas las noticias vamos con mis compañeros hasta cabina tienen un minuto cada uno de 30 segundos viejo viejo no se pase de la ¿por qué? porque nunca he escuchado que la diera así que está bien perra es que solskulijas como radio antiguo de los 40 y 50 ay bueno adelante con la Gisela gracias viejón oiga la escasez de pavos de cara a cara es una de las temporadas más importantes del año en Estados Unidos ya que afecta los precios de estas aves lo cual se han incrementado de 23.99 dólares hasta los 29.92 dólares por un pavo fresco de 16 libras están anticipando Don Cheto que aparte de cómo está la crisis económica en estos momentos el precio de los pavos para Thanksgiving no ha dejado de subir desde la temporada del 2020 o sea desde que comenzó más o menos el COVID esto es lo que acaban de presentar tuvo un aumento de un dólar con 50 centavos entre el 2020 y el 2021 es decir pues un 24% más ahora no se han revelado los precios para esta temporada que se está aproximando de Thanksgiving o sea del día de acción de gracias aquí en Estados Unidos pero van a subir Don Cheto por mí que suban los guayis y dice yo con pozoli que no suban al puerco yo por mí que suban los pavos a secos pero aparte de por cómo está la situación económica Don Cheto dice que los brotes de la gripe aviar están haciendo que también se infian pero vale según yo o sea la gente tiene pavos de un año ahí congelados ¿cómo que es un año? la gente agarra pavos y los congela y hasta el otro año se los vacunan no es cierto una vez nosotros y nosotros duramos un año con uno ahí ¿verdad buena? duramos con un año un pavo congelado y hasta elija Carmela o nos lo comemos o lo hacemos fiestal no viejo le hacemos cumpleaños al pavito ya vale ya cumplió un año de estar aquí es parte de la familia ¿pero si se puede comer un pavo después de un año? limited to something most likely the pavo you're eating is probably a one year old no es cierto no es cierto claro no es cierto ¿tú qué piensas? que apenas lo mataron que lo acaban de matar allá ok güey como vamos a matar uno a ver este es el de la Isel ya no señorita ya están bien viejos los güey no manches alta temperatura se conserva adelante chino sé breve porque tienes 30 segundos ya sé cuatro tres dos no no tienes 30 segundos rápido dos mujeres que siguen bueno dos mujeres son víctimas de abusos sexuales cometidos por Samuel Joaquín 20 quien gobernó la iglesia de la luz del mundo por 50 años hasta su muerte en el 2014 ellas dos se unirán en los próximos días a la demanda que interpusieron cinco jóvenes en California en contra del nuevo líder Nason Joaquín García quien debemos recordar que ya tuvo una sentencia de 17 años entonces cuál es la noticia de qué estas dos mujeres otras dos otras dos salieron salieron pero no dicen este no fue el nuevo que es Nason Joaquín García sino el mero mero que ya murió Samuel Joaquín el fundador ¿el papá no? ¿era el fundador? ¿what? no y que ni el escarbin porque la gente lo defiende mucho al señor Machín viejo y para mí que también soltó su buena lana para que le redujeran ahí su tiempito porque de todo 17 años no está tan corto que diga ¿cómo no está corto? ¿con buena conducta? ¿con buena conducta para todo el cochinero que hizo el viejo maníaco? cinco o seis anda saliendo viejo señor vamos a regresar con el señor Agapito Padilla ahorita tenemos deportes para todos los que iban para primera división pero se les fregó la rodilla los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire señor Agapito Padilla deportes muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren Don Cheto muchas emociones deportivas en este pasado fin de semana pero vamos a arrancar primero con que el día de hoy ojalá ojalá tenga usted tiempo de sentarse en su sofá mano derecha el méndigo control mano izquierda una una soda porque a las doce del mediodía el Bayern Múnich recibe al Barcelona en la Champions parcilato Don Cheto obviamente y llama más la atención el que Lewandowski enfrente a su antiguo equipo exactamente exactamente Don Cheto usted lo puso ya le puso el cascabelo del gato regresa a la alianza arena el señor Lewandowski vamos a ver a ver cómo lo reciben bueno fue pieza fundamental para muchos triunfos muchas ligas algunos este Champions con el Bayern Múnich vamos a ver el día de hoy cómo se comporta porque va arrasando con todo en liga en Champions a él no lo paran esos y digo a muchos todavía no incluyéndome yo pero se quedaron como que ya hasta viejo que no va a notar goles usted lo dijo ahí está el señor respondiendo para lo que lo llevaron Don Cheto 45 millones de euros y está respondiendo el señor oye Zagapito Padilla a las 12 entonces a las 12 12 del mediodía Don Cheto hay otros buenos partidos le voy a decir el victoria recibe al Inter el Tottenham se medía al Sporting también el Liverpool el Liverpool Liverpool Ajax también a esa misma hora el Porto Brujas pero el que más sobresale pues la verdad es el de este Bayern Múnich contra el Barcelona hoy martes en la Champions League no pues hay que verlo vale decir creo que se iba a ver quebrada de de aventarnos ahí un medio tiempito aunque sea no le voy a obviamente al Barcelona eh yo también Don Cheto yo también yo le voy obviamente al Barcelona ya sabe usted no me escondo ahí estamos este rápidamente cambiando de Ligue no vaya que si vamos a cambiar de nivel de fútbol pero vamos al Fútbol Mexicano porque le tengo al Chino una muy buena noticia Chino están a tres puntos tus Pumas de llegar al repechaje a tres unidades Chino así de que pues préndele todas las veladoras a tus santos porque ahí están ya listos los que ya están puestos ahí América y Rayado ya están asegurados su repesco o sea ya están en la aguilla Don Cheto eh vámonos directamente porque también arrancó lo que fue los emparrillados malas noticias malas noticias para los Cowboys se perderán se perderán a Jack Presto Don Cheto el quarterback ¿por qué? porque salió alucinado ayer ya fue operado salió bien de su manita derecha no tiene nada o sea bueno en el aspecto de que salió con éxito pero se lo perderán por varias semanas y tendrán que buscar otro quarterback los Dallas los Cowboys Don Cheto así de que de por si andaban mal vale ahora sin core va pues peor la cosa imagínese Don Cheto imagínese nada más este y ya para terminar Don Cheto tengo dos noticias rápidas se corrió una campeón en el tenis este muchacho Alcaraz que es la sensación en estos momentos español rápido fuerte inteligente etcétera etcétera el segundo más joven en ganar el US Open el primero más joven el número uno del mundo 19 años en lo que es el US Open abajito de Pitzamp de Pitzamp y bueno pues también vamos a hablar del coterráneo de de nuestra amiga Giselle Don Cheto Checo Pérez que dio cátedra este por su exactamente no sé Don Cheto él pelea contra todas las escuderías llámese Mercedes Ferrari y hasta con la él sale sale número tres en las prácticas pero le cambian el motor y le dan un diez pues puestos hacia abajo por eso le dan unos neumáticos al arranque que lo hacen ir hasta el último lugar Don Cheto porque no se agarraba y de ahí del último lugar pum llega al sexto lugar peleando el quinto con este con Hamilton o sea este muchacho Checo Pérez Don Cheto pelea contra todo le vale y aparte aparte de todo siempre las respuestas tranquilas educadas y de un señorón aunque le estén hundiendo hasta sus mismos compañeros ¿qué le parece? no yo había oído que lo estaba criticando la prensa eso es lo malo Don Cheto la prensa lo critica pero también no se fija la prensa o no entiendo según él dice las malas decisiones pero esto es un equipo o sea Red Bull es un equipo el cual debe de tomarse y muchos dentro de ahí aunque la prensa internacional no le guste muchos dentro de ahí de su mismo equipo le tiran la verdad le tiran en los mismos algunos directivos porque es latinoamericano es muy sentidista o sea incluso y aparte de eso responde con categoría no importa lo que sea si soy latinoamericano o europeo yo le voy a poner ganas nunca contesta mala onda y este muchacho a pesar de todo siempre remando contra la corriente siempre siendo el ministro de defensa para que su compañero de equipo gane primer lugar eso no lo toman en cuenta ni modo lo defiendo y me vale qué rollo va bien Tito Padilla defiéndelo como quiera que sea no viste la noticia de Raúl Enríquez el jugador de Cholos lo agarraron que pasaba que pasaba gente lo agarraron con dos morros en la cajuela tapados con una cobija y según él voy a un partido aquí a Santana y bolas no la miré no la miré si no mira yo no sé no la había mirado mira que o sea aprovechando de que según entre comillas media estrella de fútbol que dijo pues me llevo dos polis de quince mil ya son treinta mil más lo que me pague en el partido no pues poli que diez o bueno ganan la mejor más edad pero si lo agarraron al vato ahí pasando gente y no es ciudadano de la edad yo creo que sí no la verdad no sé pero es muy penado ese jale no cuando se libra si lo agarraron ahí mismo que diga no sabía que los traía ahí se lo van le van a dar un abrochadón Tito Padilla tus redes sociales ¿cuál es el único para seguirse en este momento o dejarte seguir en su defecto no 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 para seguirme para seguirme Tito Padilla siete cuatro todo quince en espacios o Tito Padilla Deportes en Facebook Instagram también en Twitter bastante información deportiva yo me voy me borro me espomo me desaparece quien dijo deporte Tito Padilla al regresar Don Cheto vuelven a demandar a Ricky Martin otra vez su sobrino asesinaron a representante artístico en Ciudad Obregón Sonora y Carolina Ross le cantará al Canelo mientras Grupo Firme recibirá hoy estrella en Las Vegas le tengo los detalles al regresar ¿Quieres saber qué está pasando en La Farándula? aquí está el que te cuenta y le aumenta Saif García señores buenos días ahí García Solis espectáculos hombre escándalo es un escándalo muy buenos días a toda la gente que nos escucha en este martes de pintarle la nariz roja al payaso ¿cómo está mi gordo pichote chiquito? ando bien contento porque verás qué bonito se nos puso el domingo allá en el en el en el en el parque la verdad señor yo o sea yo no disfruté como se debería el cariño del público porque andaba loca histérica gritona corriendo y en bombiza pero la verdad es que muy contento de que nos haya ido también los artistas fueron muy contentos y yo me imagino que la gente también porque se quedaron hasta que se acabó señor si no se juega se roca en Averal muy bien oiga que bien baila Lemir los tres bailan no pero pero Lemir no manches parece happy fit o sea así va dijeron a mi me dijo alguien eso es lo que el chino quisiera hacer ese si baila bien y tiene nalgas reales oye no el chino baila muy bien déjame decirte pero como Lemir pavón cuando perra pero el vato también como en 18 concursos de baile no pero aparte el vato ya trae una coreografía coreografía desde chico edad también ahí están bailando muy bien tú aquello empezaste a bailar chino no sé yo como a los 14 yo creo hasta el bel desde chico ya bailaba no pero es que tiene unos movimientos de pie pero es que ahí te va no sé si viste en si la cumbia no se baila como la baila su baile es mucho coreografía los tres bailan igual pero es la coreografía porque están pues sí pero aún así cantar y bailar en bombiza y el calorón eso sí lo que voy a decir la ¿cómo se llama? la condición la condición perra no pues a mí me dio un golpe de calor vale andaba boqueando y yo andaba boqueando se nos desmayó ¿eh? ay que vergüenza las tuyas te veras quedado ya con Mayra y con nena ya nomás sentadas tragando todo el día sin hacer nada pobre señor nena nena la estoy oyendo ahorita la de Mayra bendita mi hermana ay yo no Mayra está dormida no está dormida andaban de huevonas allá nomás y Cindy también también nomás te miraba con la pelucota de la novia de Choc y van a ir ayuden no nomás estén allí adelante oiga Don Cheto vuelven a demandar a Ricky Martin otra vez su sobrino puso una querella justamente por agresión sexual la cuestión es que Ricky ganó un importante paso justamente en la demanda de extorsión contra su sobrino y es que con la nueva información del polémico caso se sabe que el sobrino le envió a Ricky Martin Don Cheto hasta di hasta diez mensajes diarios a su tío Don Cheto y además intentó en algún momento tener relación cercana con los hijos de Ricky Martin y estaba insistiendo en llevarlos al cine cada que iban a Puerto Rico en sacarlos y llevarlos al cine cada rato el tribunal de la primera instancia de San Juan Puerto Rico concedió una orden de protección a Ricky Martin en contra de Denny Sánchez Martín que a su vez presentó recientemente una querella contra el cantante por supuesta agresión sexual la oficina de administración de tribunales de Puerto Rico confirmó este lunes 12 de septiembre a la agencia de noticias F que emitió una orden de protección contra Ricky Martin más bien a favor de Ricky Martin en contra de Denny Sánchez Martín de acuerdo a esta orden Don Cheto Ricky Martin obviamente presentó una demanda millonaria contra su sobrino y su sobrino se la reviró al día siguiente pero el sobrino ya había retirado la primera demanda diciendo que no era real que ya mejor no iba a presentar ninguna demanda él solo retiró la demanda contra Ricky y después de que Ricky lo demandara a él él la volvió a presentar o sea es que lo que pasa es que el vato como sabe que la puede perder contra demanda siguiendo en este caso yo te aseguro que ya no es bajo los mismos cargos que era la primera como ya le haber cambiado ciertas cosas ¿verdad? La cuestión es que dicen que él tiene un patrón de conducta donde tiene amenazas persecución y hostigamiento fue lo que dice la demanda de Ricky Martin además Don Cheto asegura asegura Ricky Martin que se ha sentido amedrentado y amenazado por su sobrino y que esta denuncia ha mermado en su imagen como cantante y como imagen y figura pública internacional Don Cheto obviamente lo está acusando de destruirle su carrera y su vida pública de quererle destruir no de destruirle y además de que ha recibido hostigamiento por parte de su sobrino o sea de Stoker Don Cheto es un friki Stoker es lo que está diciendo saludos a nuestra querida amiga nena gracias por la flor es broma nena pero es que yo salía volteaba y allá estaban las dos allá y luego volteaba la otra hora y ahí siguían allá aplastadas tragando señor Don Cheto y pues es broma y que más tenían que estar esperando ahí para todos los que llegaran los artistas y darle su wristband mira pero pero mira vino un amigo de San Diego mi amigo Heche y su esposa y yo le dije ahorita mando por ti a la puerta que vayan y te metan cuando menos pensé ya el vato andaba en los tacos y le dije pero ahorita acabo de mandar a alguien que te pasara nomás nos pasamos ay se pasó hasta el escenario solo dije a ver no te paro no nos pasamos caminando no es cierto ya con este te digo todo viejón bueno y con una botella de sotol chihuahuense así era así el sotol el sotol es como mezcal como tequila no como tequila que masa es pues Don Cheto ojalá que Ricky Martin se le pueda solucionar esta situación está complicado obviamente el sombrino ahora en la nueva demanda pues lo que está intentando es tener dinero o por lo menos que no le quiten el dineral el sombrino no tiene 10 millones lo que quiere es meterlo en la cárcel y ponerle un estate quieto es lo que quiere Ricky Martin y que se desdiga de todo lo que presuntamente lo acusó Don Cheto oiga Don Cheto asesinaron al ex manager de Panchito Redondo y de alta consigna en Ciudad Obregón Sonora el promotor artístico fue asesinado a balazos mientras se encontraba cenando en un puesto de hot dogs en Ciudad Obregón Sonora la madrugada de este lunes Don Cheto este hombre que se llama Jesús Sonqui alrededor de las 2 de la mañana Don Cheto en la calle Quintana Roo entre Ébano y Durazno allá en Ciudad Obregón en la colonia Chapultepec fue asesinado a balazos informaron medios locales él presumía encuentros con Julián Álvarez los tucanes de Tijuana y que siempre estaba relacionado con los artistas y con la gente del regional mexicano y bueno había tenido me refiero sus queberes en cuestión artística con Panchito Redondo y con alta consigna que por cierto Panchito estuvo con nosotros hace algunas semanas aquí y lo asesinaron este lunes descansa en paz o sea lo querían última y luego después luego lo remataron ahí oiga Don Cheto Carolina Ross no veo como que sea cosas de quien sabe yo veo quien sabe otro tipo de situación es un ajuste de cuentas Don Cheto que puede ser por muchas situaciones no sabemos si sea el crimen organizado no sabemos si sea una deuda no sabemos si sea una situación de faldas pero pues lo mataron Carolina Ross cantará el himno en la pelea de Canelo Golovsky este fin de semana es este sábado ya este fin de semana este sábado Carolina lo expresó en sus redes sociales diciendo como que es la mejor noticia que había recibido Carolina ha trabajado mucho para llegar hasta donde está Don Cheto y bueno será ella nuestra jueza de tengo talento mucho talento y además gran amiga de nosotros la que será encargada de cantar el himno nacional en esta pelea de Saúl el Canelo Álvarez el próximo sábado Don Cheto ¿Quién va a ir a la pelea? ¡Yo! ¿Vas a ir? ¿Vas a ir tú? Si tiene el box te gusta pero a mí me invitaron que les valga pero para echarse su taco de ojo la envidia no existe en mi hijo así que qué bueno que vayan nomás se me hace raro pues que que vayas pues o sea como que ¿verdad? iba a ser el chiste de ¿Quién va a ir? A ver tú ¿Quién va a ir a ver a Palina Rubio? ¿Quién va a ir a ver a Palina Rubio? ¡Yo! ¿Usted va a ir? Es así lo mismo ¿Quién va a invitarlo? Bueno qué padre ahí cantamos juntos yo Claro es lo mismo El Canelo es un güerito es el que es güerito El que trae el short con tres G el señor es el Canelo es el otro Señor yo no he entrevistado a Canelo en más de tres ocasiones yo no he entrevistado Para que vayas para que vayas bien al box el que anda de playa camisa azul él no pelea él es el referee cuando suena el tin tin no es que es tiempo para ir al baño es que va a empezar el round yo sé yo sé ok cuando veas que ellos se termina el round y se sientan no es que ya se acabó la pelea no te vayas a ir son dos y de esos dos y de esos ok y cuando sugi el sí cuando ves que uno se cae y le cuentan no es que ya se acabó la pelea necesariamente espérate tantito a lo mejor se para eh mire nomás le quiero decir algo señor nomás le quiero decir algo antes de que yo trabajara siquiera aquí yo ya he ido a dos peleas de Canelo a uno de Oscar de la Hoya a otra de Julio César Chávez ya se acabó yo ya he invitado ya he estado en peleas oye la última la más importante si vas a la pelea de Canelo si ves que le pegan al Canelo no grites ay no le pegues no es fácil Don Cheto al aire vámonos señores vámonos 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 eh vale ya te vi Peewee va a Poloría el Vayao vale ¿quién es Peewee? un amigo mío vamos estamos familia al puro millanzán yes sir 100 million hoy quiero mandar un saludo puedo mandar un saludo no ay que mal usón a mi compa Tony a mi compa bueno bueno no a mi compa Tony en el sentido de a Tony pero a mis amigos de Tony Steyer a mi amigo Martín a mi amigo Rafa ¿estás escuchando? lo que pasa es que se me punchó una llanta ok y caí con ellos allí ¿verdad? no mejor que el otro día caí me preguntaron por el chino me dijeron ¿te digo que me dijeron? ¿qué? aquí viene una una morra que mandó el chino es un amor que trajo con nosotros que fuera para acá no pues que lo recomendamos son chidos entonces saludos a mi compa Tony a todo el clicón allí de Tony Steyer que siempre nos escuchan vale me dice ¿cuándo va a venir la Giselle? le dije pongan mis dos llantas y se las traigo estoy caigando en eso es que traigo dos sandías allí que les pico un mosco y se ponchan oiga díganle que si voy a necesitar ir no pues cuando quiera aquí está el vego luego aquí aquí en aquí en luego luego por esta ¿cómo se llama esta calle? San Fernando es la San Fernando es la San Fernando y la así les voy a caer la cosa donde te bajas vale oigan pero nomás cambien llantas o hacen de todo no llantas aquí está cinco minutos o menos de aquí so close so close pero really really close saludos ahí a mi compa ya les voy a caer yo te llevo por favor porque tengo llantas chicas gracias a ver ahí está la camioneta ¿quiere que se baje? pongan las dos llantas pongan las dos llantas aquí a la rafla si no se va saludos amigo Martín siempre al pie del cañón y a toda la gente de Jalisco por allá amigo Rafa que ahorita trae unos paconones parece puerquero de rancho ya sé llegan a comprar Rimi y sacan unos paconones a dar vuelto y que hasta digo yo ay ya o sea si conviene traer uno que tenga de Juanajuato también que chilo oiga pues hablando de saludos a mi me dijeron por favor mándale saludos se llama TCT Advance al Pachondo y al Gualas y también dice puedes mandar saludos para todos los del centro para todos los del centro y la banda de la Hartford a la banda de Chivas órale pues yo no sé órale pues la porra de Chivas ok ahora vivo a la bala ahorita no las porras no son como antes gracias a Dios hasta ya cantan como argentinos cantan como argentinos y hasta la de Nací todos cantar a los del Atlas y ya se cuenta que están cantándole ahí al Godoy Cruz hasta la de Nací y le cambia la voz porque yo sí también quiero mandar saludos ¿cuál es tu cuñado? ¿qué es? Alex compadre 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 fui invitado yo a esa party sí pero no fue ¿cuándo fue? el sábado no pude no pude ¿qué estaba haciendo? muy madreado yo me puse malo ¿de qué? huebonitis agudis ¿podemos ir al tumbaburro señor productor? por favor señor hágame el favor ¿qué dijiste? no chiquito ya me va a hacer el favor no chiquito yo no caigo señores vamos a que se gane hasta jamás por el tambás 500 dólares dejan de dala de dala amigo amigo ok mensaje directo voy a escoger una listo para escoger unas ahí ¿cómo andamos de presupuesto viejón? andamos bien muy bien 500 bolas viejo 500 bolas órale pues voy a hacerlo de la manera más es más Ferrari tú hazlo apriétale que tú quieras pero si dale pues para abajo para arriba y así el que tú quieras yo quiero estar viendo cuando lo haces no ese no hay salen muchos no 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 puedo señor se está volviendo amigo por eso eso es lo chido ay ¿qué pasó? la Ferraria escogió a ángel herrea de Ohio fíjate ángel ángeles rea ángeles rea ángeles rea ángel ángel coyotito tiene una foto besándose con su ruca ay qué bonito pero es ella ángeles rea ahí te va ahí te va es mi comadre ángeles rea está ahorita en la etapa del amor donde no niegas ¿verdad? el amor ¿verdad? aunque no niegas no, no lo niegas al amor o sea, te das o sea, lo andas presumiendo lo presumes como a los 4 o 5 años ya dices it's complicated it's complicated o sea, vivimos juntos pero ya no dormimos juntos pero no dormimos en la misma cama a ver, ángel ahí está ángeles it's ringing it's ringing ¿tienes ringing? ya está, ya contestó ¿ya? sí, yo no lo oigo ángeles bueno, yo no ¿qué pasó ángeles? ¿cómo estás? bien, ¿qué tal? muy bien ¿estamos hablando de Ohio? sí, acá vengo corriendo al baño porque estoy trabajando ¿en qué trabajas? en una fábrica ok ¿eres de Guanajuato, ¿verdad? sí, de Manuel Doblado luego, Lucio, oye que eres de allá que eres de León de por allá de aquello lado, sí oye, ya sabes las reglas ¿puedes para irnos rápido o qué? sí, no sé que yo soy viejo con el nombre de Dios a mí no me metas en tu a mí no me metas en tu desconocimiento que no pusiste atención en la escuela si yo fuera Dios yo sí diría ay, sí no te creas ok, pues oye, Angie este de Manuel Doblau ¿te saben las reglas o te las digo? yo, yo me las sé creo ok ¿estás en el speaker o te lo traes en la oreja? traigo los audífonos ok ok bueno, está bien nombre de Dios ok vamos a la de 100 pues mi querida Ángeles suerte de Manuel Doblau arriba Guanajuato ok te gustas para 200 y se va no, no, no así como la ves con esa vocecita que no quebra ni un plato va a ganar es que está trabajando por eso estás callada pero ella no es callada 200 no hay ningún radio alrededor tuyo ¿verdad, Gedi Dangi? no, no se escuchó bien para quitarme los audífonos sí, mejor quítatelos haznos el favor no te quise yo decir pero mejor sí quítatelos sí, mejor retírate de la competencia no, no te creas estoy jugando a ver, Angie tú me dices habla, habla a ver, ahora ándale bien bonita que te oyes está perfecto estoy muy bien ya, ya empezó mejoraste ya todo, sí ok, Angie vamos con la de 100 dólares ¿lista, querida? sí por 100 dólares mi querida Angie desde Ohio pero ella es de Manuel Doblao Guanajuato y ella es ahí del Tecuán ella es de Manuel Doblao ella es de Guanajuato pero no es de Doblao bueno, por 100 dólares querida dime, por favor el perro ladra el gato ¿qué? maulla ¡correcto! 5 dólares bien Angie ¿quién es la de 200? te retires con tu 100 más seguro más marrao a ver la de 200 ahí va la de 200 para ti la de 200 puedes comadre tú puedes dime por 200 dólares ¿qué grupo interpretó el éxito? tu cárcel 5 4 3 ¿los buquín? ¡correcto! aquí es donde Giselle canta un pedazo ¡jálate! tu cárcel ha sido tu amor ¿no? no para nada señores pero la Ferrari pero la Ferrari sí la va a rescatar y la Ferrari canta tu cárcel así ay tu cárcel para nada es que la escuchamos juntos pero Cindy se la vas a ver venga Cindy jálate sola hija pero recuerda nadie es perfecto y así seguida pero recuerda no es perfecto una duda vamos a cantar usted y yo pero recuerda nadie es perfecto y tú lo verás tal vez mis cosas mejores tendrás pero un cariño sincero jamás Angie ¿qué es la de 300 o la doblas y te vas a la de 400? dóblala dóblala a ver doblada ándale ¿quién quieres que te haga las preguntas? ¿ahí de espectáculos Giselle de Cultura General aunque no sabe ni la de tu cárcel o la de o el chino de Portis la mía está bien fácil Angie la mía regalada a ver con Saíde a ver si está fácil vamos Angie Angie de Ohio pero ya de Manuel Doblao Angie por 400 dólares completa la canción ¿qué parte no entiendes cuando te digo que no? 5 4 3 2 1 ¿qué parte no entiendes? ¡no! 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 ¿qué te lo sabes Angie? ¿por qué te bloqueaste? ¿qué parte no entiendes cuando te digo que no? Angie ¿sabe qué? estaba pensando en la de la banda MS no en esa ¿cuándo? ¿cuál de la MS iba a leer? ¿será la de la ¿qué parte de? no, no entiendes no, claro sí, me confundí sí, hombre no, mi ni modo ¿sí te sabías esa canción o no? sí, se la sabía ¿la de la cuál? la de firme sí, pero no no me la confundí con la otra no, bebé de besita yo con la otra ni modo ni modo para la otra soy de rancho pues yo también soy de rancho también soy de guajuato yo sí yo hablo así oiga, este Angie algún saludo que quieran mandar después de esta derrota pues para mi familia aquí en Painsville, Ohio y allá en el Tecuán y en San José de Bellavista ¿cuánto tienes viviendo acá Angie? ya nueve años ¿quién es ese hombre al que besas así bonitamente? mi coyotito le dicen el coyotito ¿de dónde es el coyotito? de San José de Bellavista y en Manuel Doblado ah, también qué bonita pareja ya te seguí para que me aceptes te mando un abrazo te amamos igualmente bye, gracias gracias por escucharnos te queremos Angie, te queremos siento que si se la hubieses cantado se la ibas a dar de regalada sí, no iba a estar muy iba a ser de cien por eso se la dije así pero yo le digo la canción pero además le dije claro ¿qué parte no entiendes cuando te digo que no? y yo todavía le di el primer cantadito de soplona le dice qué parte no entiendes no, fácil si estaba bueno ya me quedé sin preguntas de a cien fíjate al rato a las nueve hacemos otro no, pues no gana ya no, andale un dineral ya lo quiero soltar chino ya le anda aquí unos tenis me caerían re bien a ver voy a hacer una una petición ya que la raza anda bien acelerada les voy a ser sincero yo tengo yo regularmente hago como cinco de a cien cinco de a doscientos cinco de a trescientos cinco de a cuatrocientos de cien no tengo ya se me acaban muy pronto porque pues que le manden idea de cuatrocientos de trescientos y de quinientos tengo bien hartas pero de cien y de doscientos ya casi no tengo que le manden ¿por qué no me manda usted preguntas de cien? así como ahorita que me decía toma el tiempo de decir su nombre todo ¿por qué no me dice una pregunta de cien don Che es y me hace una pregunta me manda una pregunta de cien y ya me ayuda mucho en formar el tumbaburro le agradecería mucho si se tomara el tiempo pues si no yo acá le echo ganas pero pues si le agradecería mucho bueno pues ahí estuvo al rato tenemos otro al rato al rato ojalá después regresamos con y seguimos disfrutando de Don Cheto para todos los que cruzamos y ya no nos vamos hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Agua con la Migra en Don Cheto al Aire ¡Señores! ¡Fras! 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 ¡Fras para la abogada! ¿Por qué? ya la oí los airchecks y con todo se vuela con todo se vuela Vale ¿quiénes son todos? Violín el Terrible, el Asno y yo, nos trae bien mancornadora abogada de inmigraciones y guarderas ¿cómo está? ¿qué tal, Don Cheto? yo siempre lo amo a usted sí pues, pero ayer le dijo lo mismo así nos dice a todos abogada, a ver, aclare aquí que no se nos caiga aquí esta relación que tenemos en cabina I'm the sweetest of the mall, you know ay, sí definitivamente el sweetest of them all eso es importante saber el más romántico no lo voy a decir hasta que extrañe mis frases y me lo pida porque luego ay oiga abogada tenemos hoy el abogado de inmigración Nancy Guarderas de la liga defensora que va a estar contestando nuestras preguntas, más bien sus preguntas pero yo quiero empezar el día de hoy con los teléfonos de cabina efectivamente, 818-563-1057 inmediatamente después con una pregunta para la abogada Nancy Guarderas porque ahorita se hizo una legata una pelea que entre Zaid y el chino ya que Zaid dice que el río Laidi no sirve para viajar a México y el chino dice si sirve abogada que es el río Laidi sirve o no para entrar a México ¿saben eso? yo no creo que voy a no sé de eso de para poder viajar a México no sé el río Laidi es una identificación donde el gobierno aquí de los Estados Unidos quiere confirmar la identidad de cada persona es la seguridad de aquí en los Estados Unidos entonces la verdad yo no sé si va a servir para viajar a México la verdad es no sé esa parte bueno es que mire tengo que estudiar ¿sabe qué? a lo mejor lo que a mí me pasó o me faltó decir y lo reconozco es que la Real Laidi o será transa ya sabe el gobierno la Real Laidi sirve dice y hay una Real Laidi mejorada o sea que pagas 30 extra y esa Real Laidi te sirve dice como identificación para regresar a los Estados Unidos por tierra o por mar solamente ya sea desde Canadá México y algunos países del Caribe esto es lo que yo esto es de la página del gobierno de Real Laidi cards cannot be used for border crossing into Canadá, México or other international travel pero ¿por qué? ¿por aire o por en general? yo digo que por aire no se puede porque por aire eso es más por aire no por eso te dice aquí por mar o por tierra por mar o por tierra bueno ahora sí abogada quiero empezar a preguntarle cosas de la people in the house people in the house que quiere hacerle preguntas y que desde la mañana ya estaban diciendo la abogada no se la voy a olvidar y no se me va a olvidar el día de hoy Manny dice por acá Don Cheto no se va a olvidar mi pregunta por favor mis papás están por arreglar de hermano a hermano tienen su fecha de prioridad el primero de abril nosotros ya somos mayores de edad somos cuatro hermanos de los cuales todos ya somos mayores de edad pero yo ya estoy casado y no sé si puedo arreglar si no puedo me puedo divorciar para poder arreglar o ya no mis hermanos pueden arreglar ellos no están casados y vienen a trabajar temporalmente bajo la visa H2A o sea que le están arreglando a sus papás de hermano a hermano y ellos quieren saber si en una si en algún momento los papás los pueden arreglar a sus hijos deja preguntar las edades las edades de todos porque la edad tiene mucho que ver creo que también tiene mucho mucho que ver porque también creo que están preguntando si van a ser beneficiarios de los beneficiarios pero aquí los padres pueden incluir a las esposas esposas y también a los hijos entonces el papá porque el hermano lo pidió a él puede incluir a una esposa y a los hijos pero los hijos tienen que ser menores de 21 años hay una ley que agrega ya le vi la foto de Instagram y no la van más ya pa' qué digo hay una ley que sí agrega unos años más el tiempo que inmigración tomó en aprobar esa petición originalmente cuando lo sometieron en el 2001 vamos a decir que toman cinco años entonces pueden agregar cinco años más a la edad de 21 años pero aparte de eso si ya tienen 40 30 años no van a poder entrar como beneficiarios pero si ellos estuvieron aquí en los Estados Unidos el día diciembre del 2000 cuando pasó la última 245i ellos tienen la 245i ellos pueden arreglar por su propia parte si alguien les va a pedir de nuevo vamos a decir que ellos ahora tienen hijos ciudadanos entonces los hijos de los hijos son ciudadanos ellos pueden pedir a sus padres y ellos pueden arreglar aquí mismo en los Estados Unidos sin tener que salir es complicado para esas zonas consultas porque vamos a formar una estrategia particular para cada familia tiene que ver con las edades de tus carnales y pues el tiempo que estuvieron ahora abogada nomás para cerrar esta pregunta del amigo para atenderlo de bien a bien supongamos que ya en abril le dan los papeles a sus papás cuánto tiempo tiene que pasar de ellos siendo residentes para pedir a sus hijos en el caso de que todo salga a pedir de boca y sean unos niños y todo claro el padre residente puede inmediatamente hacer una petición para sus hijos pero otra vez si son adultos y son de México estamos esperando 20 años para que su fecha de prioridad esté vigente entonces es mejor si tienen hijos ciudadanos o quiere más casarse con un americano pues sí mejor casarse con una gavachona abogada hablando de la famosa visa H2 pero ahora la H2B mi patrón me metió aplicación de residencia más o menos cuánto dura el proceso y si me puede arreglar mi patrón ok pues la H2B es para trabajadores temporales que no son de agricultura ok entonces ellos tendrían que encontrar una certificación laboral de su empleador hay posibilidad pero no bajo la H2B tiene que saltar a otro programa de empleo o de trabajo y encima enseñar que el departamento laboral dice que es un trabajo que no se puede llenar con los ciudadanos y las personas que ya están aquí en los estados exactamente ¿y cuánto dura eso abogada si es que llegara a aplicar y calificara? eso también depende hay categorías igual como hay categorías de familias y hay largos tiempos de espera también depende en el tipo de trabajo hay diferentes categorías hay unos que pueden tardar dos años otros diez es como una fecha de prioridad también el labor certification ya está eso depende en el trabajo don Chet un paro perdón para la abogada estoy arreglando arreglándole a mis papás soy ciudadano americano ¿cuánto tiempo ocupo estable en un trabajo para poder arreglarles? porque estoy pensando cambiarme de trabajo ¿y cuánto se tarda pedirlos y que le lleguen los papeles? buena pregunta wow ok quiero entender la pregunta entonces él es el sponsor él va a llenar el contrato de mantenimiento ok y es ok estamos hablando de lo que se llama affidavit of support entonces él tiene que establecer dos años de impuestos tiene que enseñarlo no importa si son diferentes trabajos pero si son similar el trabajo para establecer que va a seguir ganando lo mismo que ha ganado anteriormente y va a tener que enseñar su ¿cómo se dice? el paystab el sí el talón el talón el talón de cheque ahorita por ejemplo a mí me duele mucho el paystab de la pata izquierda no de Cheto de su cheque el talón de cheque ok Sira viejona ahí le va chavalo el abogado chiquito habla habla a ver si se arma no importa con que tú estés teniendo un hálitra constante y sonante se arma don Warren y en dado caso también puede agarrar un second sponsorship no así es alguien más que sea ciudadano con los millones que ganan aquí en 28 pasa mía a Bernardino si Bernardino se llama a lo mejor está hablando de San Bernardino no no Bernardino como estamos Bernardino line number four line number four everybody line number four Bernardino dígame don Cheto bien bien ustedes como andan andamos mira si falta una piedrita en el zapato para no andar tan a gusto nomás vale oye cuál es tu pregunta para mi yo soy soy ciudadano y quiero estoy pensando arreglarle a mis papás mi pregunta es cuando uno arregla cuando uno se hace residente tienes que estar seis meses en Estados Unidos según para hacer impuestos mi papá ya es grande mi papá ya es grande mi papá ya es grande no sabemos pero te creemos ay Dios ok tu papá ya es una persona de edad y luego si y yo pienso que ya no se va a querer venir a trabajar o a querer estar seis meses acá yo lo estoy haciendo como ahorita tienen visa pero si en algún momento no les dieran la visa ya otra vez yo por eso quiero arreglarles pero no creo que se vaya a querer venir a estar acá seis meses pues es mi pregunta ¿vives en California? si pues que salga por la línea y que entre por ahí y ya no te enchecan y que nomás diga voy aquí al mall de San Isidro vengo adelante abogada tips perros ok aquí número uno quiero corregir algo que cuando alguien recibe su residencia permanente no es obligación que van a tener que venir a trabajar aquí pero sí un residente permanente tiene que permanecer aquí y no salir del país más de seis meses en un año porque si no lo van a considerar como abandono de esa residencia entonces para qué lograr esa residencia si no van a vivir aquí ¿verdad? pero pero en general esas son las reglas ellos pueden venir jubilarse aquí lo que usted está afirmando es que ellos no van a pedir asistencia y ser una carga pública que usted se va a encargar de mantenerlo cuando usted firma ese contrato de mantenimiento y lo están haciendo sponsor pero ahí ahí lo tiene no tienen que venir a trabajar pero sí vivir pero compa hágale lo que dijo la Giselle eso lo hacemos todos los latinos te sales caminando no te dicen nada y de regreso igual vas aquí al mall y pues no pasa nada saliste a comer nadie vio nadie vio nadie pregunta abusado y también si eres ciudadano ¿por qué no te cambiaste el nombre? ay mendigo ¿qué te importa? no bueno yo no más no tú arréglale a tus jefis aunque ellos estén allá y acá ya luego la entrada ahí vamos viendo el tijuanazo el tijuanazo está caminando abogada ¿cuánto sale el trámite de residencia? yo estoy esperando digo si estoy esperando por un hermano ciudadano pero no sé si obviamente todos los casos tienen el mismo precio yo creo que varía ¿no? si definitivamente varía pero pero él está diciendo que está esperando que un hermano residente lo pida pues dice estoy esperando por un hermano ciudadano o un hermano ciudadano ok 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 porque si un hermano si son de México un hermano ciudadano le está haciendo la petición ojalá ya se la hizo hace años porque sabemos que va a ser 20 años no le estoy diciendo que no hagan estas peticiones lo tienen que hacer para ponerse en fila ¿verdad? pero el proceso completo va a depender de persona a persona porque vamos a tener que pedir perdón tienen delitos criminal esas son las cosas que vamos a analizar y le vamos a explicar todos esos detalles en esa consulta completamente gratis tengo una pregunta que mandan aquí por redes sociales dice abogada ¿cuál es el proceso para tener una advance parole? yo tengo DACA y quiero salir del país para entrar legal y arreglar aquí tengo una tía en México que tiene 90 años y quiero ir a visitarla y regresar y por cierto estoy casado con una ciudadana ah ok los que tienen DACA tienen esa entrada legal y lo pueden lograr por este advance parole le recuerdo que los dreamers tienen tres razones de cómo poder pedir ese advance parole por razones de escuela o de trabajo van a ir a una conferencia o otra parte de la compañía está afuera o unas clases fuera de los Estados Unidos y el tercero es por razones humanitarias aquí viene la familia cuando están enfermos si la tía tiene 90 años tiene que preparar una declaración explicando por qué quiere ir a visitar a la tía y también que la tía puede proveer una carta del doctor diciendo qué es la situación de salud de ella y así pueden ganar el advance parole híjole esta está bien buena abogada escúchela queremos arreglarle una visa a mi suegra pero ahí le va el problema hace años la hermana de mi suegra arregló papeles con el nombre de mi suegra porque ella perdió su acta de nacimiento y pues se le hizo fácil y agarró la de mi suegra sin avisarle ahora esta señora o la hermana de mi suegra falleció aquí en Estados Unidos y fue cuando nos dimos cuenta entonces ahora pues prácticamente mi suegra pues es difunta en este país hay algo que se puede hacer para tramitarle una visa a mi suegra o de Tiro wow ok pues va a aplicar como normal ella no sabe nada verdad ella no supo que esto estaba pasando y entonces le van a decir ah pero usted ya tiene residencia aquí o ya arregló y ella va a decir no yo soy esta persona aquí está mi acta aquí está mi original yo estoy pidiendo por primera vez hay muchas personas que tienen el mismo nombre verdad yo sé los mismos padres y todo lo demás es otra cosa pero ella tiene que pelear y enseñar que ella yo no fui yo no fui yo no soy yo no fui si ya murió si claro no le pueden preguntar a ella pero se va a poner un poco difícil definitivamente pero va a tener que pelear porque si ella es la persona con el acta de la quinta se agarra un abogado para que le ayude bien abogada de inmigraciones y guarderas muchas gracias por estar con nosotros la queremos mucho abogada eso no lo dude nunca pero de verdad que bien porque ya me está llamando ex y todo ya me puse triste es que abogada usted también defiéndese de todos esos lobos nos saluda ya tengo a alguien diga su nombre y acláreles es más la frase que le va a dar ahorita Don Chet se la dice Erasmo venga no le haga caso abogada yo creo nos cae en su lealtad Don Chet ay gracias le voy a decir una cosa bien perrona pero en caso de que esto sea un adiós abogada este se lo digo primero vamos con el número primero se lo voy a decir primero sí ahí te va Nancy si por alguna razón algún día dejo de estar en tu vida de estar en tu corazón aún así te seguiré escribiendo poemas aunque no me leas aunque no tengas ganas de mí yo te voy a seguir amando como la primera vez porque más que ser porque más que ser fiel a ti me prometí ser fiel a todo lo que me hace sentir gracias ay que rosa eso no se la dice Erasmo ni el piolín ni abogada nadie 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 no ay que lindo vamos a lo importante el número de teléfono de la liga de la liga defensor abogada claro que lindo que lindo el número es ochocientos tres 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 treinta y seis siete seis ochocientos tres 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 treinta y seis siete seis la liga defensora un ochocientos tres 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 seis siete seis un ochocientos tres 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 seis siete la liga defensora 1-800-333-3676 la líder defensora, la abogada Nancy Guarderas. Qué perro una frase, viejo. No es para que vean, no es para que sienta lo que se está perdiendo. ¡Aww! ¡Don Cheto, al aire! ¡Ay! Me quedo los burritos de deshebrada, ahorita bien buenos, que nos trajo nuestra amiga Lapuki. Lila, Lila. Sí. Tu mamá los hizo y se los mandó. ¡Gracias, doña mamá de Lila! ¡Eh! Y un perjumí, también buenos. Neta, tan sacatecanos, toma. Ah, a ver. Medio calientas en una bolsita de plástico. ¡Ay, thank you, Lila! Oye, también quiero mandar un saludo a mi amiga Italia OR, que nos mandó, me mandó unos libros. ¿A poco sí? Sí, ya de Sacramento. ¿Y para qué le mandan libros, no hombre? Pues mira, estos me van a servir mucho, hijo. ¿Para qué los va a usar? Papá, es que la pata de la cama ahorita anda como que se mueve. No, él me mandó el infierno tan temido, el secuestro en México. ¿Pero usted se los pidió o se los mandó de regalo? No, él, ella me los mandó. Y me mandó la bailarina de Auschwitz. A ver. Una inspiradora historia de valentía en su crevencia. Eh, sí. Ah, mire. Ay, me mandó una tarjetita aquí dentro. La voy a leer. ¡Qué bonito, don Chetón! ¡Mándeme cosas! ¡Mándeme cosas! No diga eso por favor. No se limiten. Quiero felicitar al público de... Quiero decirle gracias, don Chetón. Gracias porque sin saberlo, personas como usted cambian vidas. Lo quiero mucho. ¡Aww! ¡Qué bonito! ¡Mándome lo va a leer! ¡Pero gracias! Sí los voy a leer, hija. Siempre lee. Sí los voy a leer. Gracias, Italia. ¿Cuál se va a chutar primero? El del secuestro me da miedo, pero el de la bailarina. A ver si no me rompo yo los tobillos. ¡Ah! ¿Es de bailarina de ballet? De Auschwitz. No sé de qué va, pero hasta película ahí, ¿no? Si es de bailarina de Auschwitz, me supongo que es así. Ajá. Ok. El día viernes estuve en un podcast para que lo escuchen en mi gala, con mis amigos de mi gala. Duró siete horas y media. ¡Ah! Siete horas y media duramos hablando. ¿Sabes a qué horas me senté? A las cinco de la tarde en punto me senté. ¿Sabes a qué horas nos dijimos bye? A la una de la mañana con dos minutos. Y todavía tuvo el descaro de mandarnos mensaje de texto cuando salió y dijo... Mire, ya me rompió mi bola, mire. Ya, ya te rompí. Dijo, ¿qué creen? Estuve en un podcast y acabo de salir. Ocho horas. Era la una de la mañana. Ocho horas platicando del sueño americano. Qué chulada. Qué experiencia tan grande. Que se repita, por favor. Por cierto, les tengo que decir que ya me tengo que ir a ustedes. ¿Ves? ¡Ves! ¡Oh, my God! Ok. Les tengo una noticia buena y una mala. A ver. A ver. La mala primero. La mala. Mira, que yo creo que no me gusta mucho la idea que vayamos a hacer el tumbaburros otra vez. ¿Por qué no? Porque no quiero que la gente piense que este programa ya es puro tumbaburros. No, pero además le voy a decir algo a usted y se lo quiero decir a la gente. A ver. El tumbaburros ya no va a durar pa' aquí pa' el real. Es una temporada de 10 semanas y ya vamos en la 4. Bueno. Entonces esa es la mala. Que no quiero que la que... Tengo miedo que la gente diga ¡Eh! Don Cheto ya ni tiene show. No vas a puro tumbaburros. Esa es la mala. La buena. Pues que vamos a ir a tumbaburros y se puede ganar 500 dólares. ¿No? ¿Ya? Bueno. Entonces, ¿podemos ir a tumbaburros? Por favor. Ah, me preguntan que si participan de Guanajuato. Obviamente participan de Guanajuato, señores. Ya tuvimos participantes de Guanajuato, de hecho. Ya, we did. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, la manera de participar es fácilmente. Lo único que tienen que hacer es mandarle un mensaje directo a las redes sociales de Don Cheto al Aire. Ajá. Mandar su nombre completo en la ciudad en la que usted reside y su número de teléfono. Cuando lo contactemos y es escogido, la llamada va a salir en privado para que esté pilas. Por cierto, saludos a mi amiga Leti Limonda hasta Salamanca, que le encanta, le fascina dos cosas. Sí. El programa y decirme mentiroso. ¿Por qué? No sé, siempre. Mentiroso. Siempre me dicen mentiroso. Y no sé por qué. A mí, Jenny, yo me agüito que todo le trae todo. Mentiroso. Mentiroso. Para todo. Bueno, entonces, cogemos a Zambari. Que se arme. Sí, no, hazme el favor. Con tu dedo mágico. No, ok, pues no me lo hagas, yo lo hago solo. ¿Pero llueve? Que yo cierro los ojos. ¿Dónde? ¿Dónde pared? Ok, tú me dices. Ahí la. ¿Cierre los ojitos? Espérate, espérate. Ya. No, no le apreté a ninguno. Es que estás sabiendo más. Una, dos, tres, ya. Ya. No le apreté, perdón. Es que le estoy dando y sí. Sí, a él mucho. Ya, ya le apreté. Ahora que no me dijiste, ya le apreté. A ver, dice, don Cheto no me la ponga dura, pero yo quiero participar. Vivo en Osnar, California y me llamo Araceli Carmona. ¡Vamos, Cheli! Vamos a mandar a marcarle a nuestra querida Araceli Carmona y te vas ahí. Área ocho cero cinco. No me diga lo demás. Ocho dieciséis. Ay, señor, ya no. Chécate ahí. A ver. ¿Dónde que la Cheli sí nos va a vacunar? Pues quién sabe. Tiene un nombre que... Tiene un nombre que sí. Araceli Carmona. A ver si la contesta la morra. A ver, vamos, 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 Cheli. ¿Hola? Hola, buenos días. Y con Araceli Carmona, por favor. Estamos hablando aquí de Laia Rez. Ah, ¿qué pasó? Ahí de Laia, la que no debí. ¿Cómo estás, Araceli, querida? Bien, aquí esperando su llamada. Ah, hola. Esperando tu llamada. Cuisillos. A ver, ¿por qué esperaban mi llamada, Araceli? ¿Por qué estabas tan segura que te íbamos a escoger en algún momento en el tumbaburros? Pues es que usted y yo estamos conectados, My Love. ¡Ah! My Love. Ya me My Love vio. Que sí que va muy bien. Araceli, ¿hasta qué en Ujuitse a la escuela? Ah, pues la high school. Ok, sí, está a buen nivel. Sí, está a buen nivel. ¿En qué high school, Ujuitse, a ver, para que la gente te conozca? Aquí en la Chano Aesans, aquí en Oxnard. ¡Órale! La CIA. Pochilla, Pochilla, 200 bolas. Dice el chino que los 200 vas a perder. ¿Qué opinas de lo que dijo aquel chino, mi querida Araceli Carmen? Cáleme, cáleme. Cáleme, eso. Esta nos va a vacunar. Igual la siento que nos va a vacunar. Araceli, ya sabe las reglas del juego. Vamos con la primera de 100 dólares. ¿You want it? Sí, ya está. A ver, démela. Ahí le va. ¡Suerte! Ah, gracias a la gente que me mandó cientos de preguntas de 100 dólares. Ya tengo un sinfín. Ahí te va. Ahí te van de pantalas de 100. Aquí está. No manches, viejo. Mi querida Araceli. A ver. Perro con... Araceli Carmona. Por 100 dólares, dime, por favor, un integrante, un integrante, un personaje de los Simpson, cinco. Bar. Bar, correcto. ¡Barre! ¡Barre! ¡Barre, maquillita! 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 Lleva cinco dólares en la bolsa. No, te va a chido. Esa nos la mandó mi amigo Eugenio. Sí, Chery nos va a vacunar. ¿You want it 200 bucks? Demelos. Ok. Vamos, vamos, vamos. Por 200 dólares, Araceli. ¿De dónde es? ¿De Oznar era? De Oznar. De Oznar. De Oznar. Por 200. ¿Casada, soltera, o divorciada, Araceli? All of the above, todos. ¡Oh, Dios mío! 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 O sea, estuvo casada, se divorció, y ahorita está looking for somebody. Looking for somebody. Pues, ok. Nunca nos había tocado una de esas. Oye, ¿no se te hace igual por el chino? Pues, el chino ahorita está soltero. Ah, el chino no está soltero. Como dijo Regulo Caro, está soltero disponible. Mi comadre, la abuela dice otra cosa. Va a decir la abuela. Ok, por 200 dólares, mi querida Araceli, dime, por favor, ¿con quién pelea el Canelo Álvarez este sábado? Cinco. ¡Con triple G! ¡Yeah! ¡Chelipo G! ¡Chelipo G! Con triple G. Pensé que no se le iba a saber, fíjate. Tírate, contigo. Le dudé, le dudé, le dudé. No, no. En Araceli es a una mujer, pero... Cheli, dóblala, Cheli. Se me hace que te chola, por eso sabe. Te chola, te cholilla, por eso sabe. Esta nos va a vacunar. Oye, Araceli, ¿quieres la de 300 o la doblas a la de 400, hija? Doblémela hasta la de 800. ¡Ah! Ahí yo me deslindo, nomás te pregunto quién quieres que te haga la de 400, el chino, deporte, y ser, cultura general, saír, entretenimiento. También está fácil. Pues con el chino. ¡Bien! ¡Híjole, Cheli! Escogiste el peor, Cheli. ¡Está fácilísima! Escogiste el peor, Cheli. Nomás te digo. Cheli no tiene un concepto de que las que él dice están bien fáciles. Está es que está regalada. O te dice, ¿cuántas, cuántos, 300 tiene en Maracaná? ¿Qué? ¿Qué dice, Cheli? Que aunque esté dura, yo me la aviento. ¡Bien! ¡I like her! La pregunta también. Cholilla. ¡I like her! Dice la verdad que es fan tuyo. Preciosa, ¿te gusta el golf? Claro. Pues qué bueno porque esa no va a ser la pregunta. No es de gaulo. ¡Por 400 dólares! ¿De qué nacionalidad es el jugador de fútbol James Rodríguez? Cinco. Cinco. Está colombiano. ¡Correcto! ¡Gané! ¡Ay! ¡Gané! 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 ¡Te la soplaron, bachín! No, es uno de los jugadores favoritos de mi niño. ¡Ah! ¿Sí? Oh, ¿tienen morrillos? ¿Cuántos tienes? Tengo uno, tiene 13 años y es el mejor. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué nomás uno de 13? Pues ya ve, no me ha jincado más. Yo no me ofrezco porque pues yo no, ¿verdad? Araceli, ya tienes 400 for you. ¿Te arriesgas a la de 500 o mejor, más seguro, más marrao? Arriesguese, ¿500? ¡Va! ¡No! ¡Esa es mi mujer! 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 Finalmente, una mujer poniendo la muestra. ¡Esa es mi mujer! ¡Esa es mi mujer! ¡Ese no se nota el miedo! ¡Esa es mi mujer! ¡Esa se웠a! ¡Esa es mi mujer! ¿Qué dijo Saíd? Yo la miro. La primera persona que no se raja para irse a los 500 Chely, ya eres el club de las befas Araceli por 500 dólares Araceli de Osnar Carmona Araceli Carmona de Osnar Va por los 500 Una morra muy prendida Por 500 dólares Araceli, todo mundo en silencio La expectativa Está A flor de piel Se oye hasta el vuelo de una mosca Se escucha el viento Ferrari, hazme los efectos Se escucha el viento de los árboles afuera Ya ándele que tengo asma Se escucha el ruido de los carros en el freeway Son balas Son balas Por favor, persona Pero no I'm from the hood I'm from the hood Se escucha el freeway Venga Se escucha los perros ladrar Los gatos laullar Los cuervos graznar Ya pues ¿Cómo le hacen a ver No Bueno ya Falla para los efectos Por 500 dólares Mi querida Araceli Dime por favor Por 500 dólares Ya viejo Ya Esta está buena Para 500 Por 500 dólares Por 500 dólares Araceli Dime por favor ¿Cómo se le conoce Vulgarmente O así barrio En el barrio En tu casa ¿Cómo se le conoce ¿Cómo se le conoce al peróxido de hidrógeno? No 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 Si ya habías dicho Que el de para las heridas Hija ¿Cómo le llamas Para mojarte y las heridas ¿Cómo se llama? Con que te pites el pelo Y se pone amarillo Agua oxigenada El vertiolate Agua oxigenada Agua oxigenada El peróxido de hidrógeno Es la famosa Agua oxigenada Me extraño Que no está fuera Ya ni modo No Yo quería que ganara Ya la Estuvo Yo también Le voy a dar Le voy a dar Le voy a dar Yo le voy a dar Las gracias por participar Vale No Oye este Espérame Este Que tengo que volver Yo le voy a meter Araceli Ay Yo colgó Ya Yo dijo bye Ya Ya dijo Me tengo que ir Sorry Not sorry Perdí Bye Dice Estuvo Estuvo difícil Por 500 No Ferray ¿Tú te lo sabías? Ah no Pero yo hubiera dicho Alcohol Está bien Está bien Está bien Yo pensé que cuando dijo Para las heridas Deja de tragar Se iba a saber Yo hasta me Yo hasta me No hombre Le dio un mega chance Le dio un mega chance Si le dio Peroxido de hidrógeno Es conocido como Si estaba difícil Pero estaba bien Pero dije Allí en tu casa Si No Está fácil Si Pues también es de 500 bolas Viejo Pues Bueno Ah yo quería darle algo A esta Ya van tres en el día Que nada Hijo de eso Pues ya hasta mañana Va a haber Si Si ya no Porque siempre salimos Desilusionados No Me pongo yo Pero mejor Le dio A cuatro Me da chance No chance Ya Corto Vamos a hablar nosotros De cosas de la vida No Está bueno Ay sudo mucho con él Este Con el Padón Bueno yo sudo de todo Es la gordura Es la gordura Fíjate que me sucedió Una cosa el domingo Me empecé a sentir Muy ligero Ves que baila Hasta con la Giselle Y todo Me empecé a sentir Muy ligerito De mi cuerpo Y dije Wow Siento una ligereza En mi cuerpo Muy bonita Pues no me deshidraté Vale Pues ayer no venimos Porque no me pude parar Yo Me dio un golpe de calor Hijo es que Eh Me dio un golpe de calor Pues perro es calor Yo también tenía inflamadísimo Las patas Te vi hasta Dije Y patas de rana Patas de rana Me quité un segundo Los zapatos Ya no me los podía poner De tan hinchaz Si no Ya me tuve que ir Hacia descalzo Descalza Mira tú Es que dijeron La gente que pasó Ah era tú Bueno el evento Hasta tuvieron bailar Izazteca Oh my god Con razón llovió Don europeo Soy pariente de la reina Isabel Don no macho No 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 puede ser esto Tenemos 10 minutos Vamos a hacer otro Estos baburros Si al cabo Tramos un cochinero En la radio ¿Tiene una tos viejo? No es por No no es mala Órale chino Tú mátate y solo Ahí te va Mátate y solo Escógelo wey No pues vale Te vas a regalar un 14 No le pienses No le No escojas Nomás lo que te salga Agarra un vato ahora Un vato Nomás que sea vato Y le aprietas Yo quiero participar Pero no tiene número Se la piscó Y le voy a decir su nombre Patti Lozano No puse tu número Véjate ¿Cómo se le llama? Se está actualizando Refresh El chino lo está escogiendo De mi celular A la primera Aquí está Vámonos Con Ay se está Espérense ya Ay no sirve hispanada Verdad de Dios hijo No es que cuando lo iba a agarrarse Échale Se actualiza Vámonos ya Este Órale va Vámonos Ahí cayó Oh No ve que se salió Don Cheto Quiero mostrar José González De San José California Hablas del cepillo ¿No ha participado? Márcale No no participó Ahí te vas ahí 408 Márcale en bombiza Porque Tenemos el tiempo encima Ándele Márcale al cepillo González Por favor ¿Neta sí se llama? Sí Cepillo Mira la radio Cochinero Mira Quien tiene una productora Me saliste Hija Qué cosalidad Que cuando está Cindy operando No lo pone Bueno Bueno cepillo ¿Qué onda pues cepillo? ¿Cómo andas hijo? Ya andamos Bájale la radio Bájale la radio Todo 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 Apágalo si es posible Espérame ¿Eh? Ahí está ya ¿Cómo andas este Mi amigo José González? José José ¿Colgó? Oje o no ¿Colgó? A ver Segundo ahí está No colgó Se le cayó ¿Sí? Ya Ahora si vuelvo la pone A ver A ver José ¿Qué nos cuelgas pues? Ahí está Ya está listo ¿Vale? No colgó Es que ya vamos trabajando ¿Ah tú quieres participar o no? Ay Seguro que sí Eso viejo ¿De dónde eres originario hijín? De Ponsitlán Jalisco Es de Ponsitlán Son bien inteligentes ¿Por qué no? Así digo a todos Así digo a todos Oye vale Este ¿A qué te dedicas en Sanjo? Soy carpintero ¿Carpintero? Ok ¿Hasta qué año fuiste a la escuela Paisano? Hasta secundaria Ok Se aguanta Se aguanta Su vicio es ser carpintero A él le encanta la madera Le podemos decir el Yepeto de Jalisco Oye vale Listo Ahí te vale Cien bolas José Para no andar con cosas Seguro Nos preparamos para Para preguntarle Casado soltero Divorciado José ¿Cómo está aquí tu Tu onda en Los Ángeles Digo en California En San José Estoy casado Casado Lo dijiste muy gacho Muy decepcionablemente Como que no quiere Por cien dólares Amigo José Dime por favor ¿Cuál es la capital De California? Cinco Ah Cuatro Los Ángeles No Ay no Espera Con permiso Con permiso Con permiso Ya me voy Ya 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 Vale ¿Cuál es la capital De California? San José Sacramento Sacramento ¿Cómo le dicen Sacramento? Sacta Bueno José ¿Algunas Saludos Para la raza Que anda jalando Ahí contigo? Saludos Para todos los Campineros Acá de San José De la área De la bahía Y saludos Para Pontlán Jalisco Y todos los de Pasadena Oye vale Que en Poncitlano Hay mucho Hay una fruta Ahí en Poncitlano Mucho Hay mucha guasana La guasana Ay vale Si la guasana El guamuchil Pues El guamuchil También La guasana El camote El camote El camote Me gusta mucho El camote El camote El camote Me gusta mucho El camote A mí también Ándale pues Vale un saludo Grande No neta No es cierto Me cae O el del cerro No a mí El camote de cerro Yo cuando voy A Totonilco En la brecha Para ir Ahí venden Siempre camote El camote de cerro Con chilito Limón Vieras allá En Zamora También Bueno y en la sauceda Pues también Es como Zamora Michoacán Es famoso Porque Come mucha Papa cocida Allá Si Si somos muy Paperos De hecho Había hasta un meme Ahí de los que somos Del valle de Zamora Que eran Gerber Cuando Gerber Para los zamoranos De papa cocida De papa cocida Comen mucha papa cocida Con picante Con chiles Con chiles Ah también Chiles molido Y verde Salsa verde Y roja Y chiles De muchos tipos Y entonces Allá hay también Mucho camote del cerro Oh bomb Y un babosito se da ¿Te gustan así babositos? No babositos no me gustan Sequito Bueno en general En realidad El camote del cerro Es babosón Pero a mi se me pierde Porque le pongo Chile Limón Y a cientos Sal de grano Ajá Ay viejo ¿Tú no comes camote del cerro? No ¿Conoces el camote del cerro? No Es una raíz blanca No me gusta el camote ¿No te gusta el camote? Solamente el dulce camote En época de De Halloween Sí Pero así Camote No El camote del cerro Es un manjar De los dioses ¿La cosa? Así Manjar de los dioses Los dioses Allá el Zeus Decía Tráiganme camote del cerro Hasta allá Hasta el Olimpo Allá Los dioses griegos Manjar torta de tamal Ay que Esa es una perra bomba De calorías ¿Cuál manjar? Bueno Ahí nos guachamos Ya no va a haber tomobros Hasta tu morro Porque también No necesita descansar Porque si se No ya van cuatro Emocionalmente Don Cheto Nos sentimos tristes ¿Cómo se quisimos cuatro Para regalar la lana? Y la neta Oye pero esta morra La tenía en sus manos ¿Cómo se llamaba esta? La cheli Araceli Ya tenía los cuatrocientos Pero se sentía muy girita No yo también voy por los quinientos Todo o nada Pues la neta O sea ya estás participando ¿Por qué no? Ah ahorita regreso familia Los quiero bien mucho ¿Por qué estás tan triste? No no estoy triste Estoy feliz A little bit Pero a little bit sad Pero a little bit happy Oh yeah Life is like that Sometimes sad Sometimes happy Sometimes más o menos Sometimes No tanto Something Sometimes nothing Sometimes you have Sometimes no have it It's okay It's okay That's what life It is about It's never full Oh But it's We always On the search ¿Qué dijo? Sí Siempre la La vida es La búsqueda ¿De qué? De lo que tú quieras Pero eso es la vida Una búsqueda de algo You lose Continuamos con Don Cheto Regreso Don Cheto Al aire Y buenas noticias Para los del grupo Firme Mi querido Saíl Así es Giselle Don Cheto Bueno les cuento Justamente que El día de hoy En un ratito más Va a recibir La estrella Número 112 En el paseo De las estrellas En Las Vegas En Nevada Ahí donde está El strip Justamente Frente al hotel París Va a recibir El grupo firme Su estrella Don Cheto En el Justamente de Las Vegas Grupo firme Va a recibir Su estrella Después Don Cheto Ahora sí que Antes de que Ellos se presenten En el Aligien Estéreo En el próximo jueves Donde van a festejar El quince de septiembre Con todo su público Y donde ya el evento Está completamente Sold out Wow Entonces Le está yendo increíble A grupo firme Y bueno pues El día de hoy Va a recibir Ya esa estrella En el paseo De la fama De Las Vegas Como ven Que padre Pues otro éxito Más para ellos Para que se den idea Quien tiene estrella En ese paseo Vicente Fernández Los Tigres del Norte Frank Sinatra Bueno entre muchos Muchos Juan Gabriel Van del Recodo Los Tucanes de Tijuana Luis Miguel Y muchos muchos más Y bueno pues Obviamente El día de hoy Además Con grupo firme Como ven Que chido Que chido Pues A uno más A la lista De cosas Que han realizado Los chicos Y quien sabe Ahorita es en Las Vegas A lo mejor Después en Hollywood Lo que pase En Las Vegas Se queda en Las Vegas Pero seguro Que mira Ningún grupo De regional mexicano Había roto Tantos récords Como grupo firme Se han presentado En los lugares Más grandes Donde ni siquiera Ningún artista latino Se ha presentado Y ha llenado Todos esos escenarios O sea que Yo no veo muy lejano De que grupo firme Pueda tener incluso estrella En el paseo De la fama de Hollywood Les está yendo Impresionantemente bien Y además han trabajado Mucho para eso O sea que se lo merece Grupo firme Que chido Pues bendiciones para ellos Y que vengan muchos éxitos Mire yo sé que ustedes No pueden Porque se tienen que quedar Aquí a trabajar Pero yo que voy a ir A besar el anillo Y hacer la relación pública Yo me voy Es que se dice ¿Te acuerdas a los reyes Cómo te le daban la mano Que besabas el anillo? Yo pensé que No, no Cuando yo digo Tengo que ir a besar el anillo Es como que tengo que ir A hacer la reverencia Para la relación pública Voy a ir a besar el anillo Con grupo firme a Las Vegas Voy a ir a verlos A cantar a la Legion Ahí voy a cantar Ya Supérame Y luego Para que ya se la sepa La próxima persona Que le pregunte La de ¿Qué parte no entiendes? Cuando te digo que no La N o la O Te juro Te juro Es que sí Bueno Ahí vamos a estar Con grupo firme El jueves Y felicidades Por su estrella A partir del día de hoy Ahí van a estar Todos mis amigos De grupo firme Felicidades también A Israel Felicidades a Vicente Y a todo el equipo De grupo firme Que se la están rifando Con todo lo que están logrando Para el grupo firme Felicidades Doncheto Al aire What you talking about Ese Don't you know Doncheto's loco Donchetito Yujuyuju Nos tenemos que ir Andamos Hoy puedo mandar un saludo Y despedida Quiero mandar un saludo A mi compa Héctor de León De Guanajuato Que anda chambeando En el Lake Sea En los aires acondicionados De parte mía Y de mi amigo Chuchu López Me dice que ¿Cómo andamos de aguacates? Le dice que bien Que no se preocupara No, no, no Andamos bien hijo Hasta para el otro año No, Chuchu Chuchu Yo sí quiero de tus aguacates Yo también Te quiero de tus aguacates Chuchu Con dos que me des Dice ahí Con dos que me des Yo soy muy atragantadota Quiero varios Oiga ya nos andamos Yando familia Andamos aguitados Porque No sé si la gente Piensa que no queremos Regalar la lana Del tumbaburros No puedes pensar O sea No puedes pensar Que no se Es muy fácil Tan fácil En verdad Capital de California Que no se la supieran De hecho Para que la gente Lo sepa Don Cheto Aquí en toda la mesa Y incluyendo Ferrari Cindy Todo eso Todo el equipo Literal armamos Las preguntas De que estén chidas Pues de que no sean Cosas de trivia Que encuentras ya O sea chidas Ahora la difícil de 500 Estaba difícil No señor Esa yo la noté Pero sí estaba de 500 O sea Sí estaba difícil Pero estaba de 500 O sea no era una pregunta De 100 Ni de 200 Pero de 500 Estaba muy bien Es que dice Hidrogen peroxay Es lo que dice El agua oxigenada No dice agua oxigenada Dice hidrogen peroxay Lo que pasa es que estamos Acostumbrados a llamarlo Agua oxigenada Y nunca le prestamos Tiene razón Chino No tú que de todo alegas Como Antubia Bien señor Nomás que decir Como que luego digo La gente pensará Que no lo regalamos Están muy difíciles Pero también Que quieren que les preguntemos Ah no Pues también Son 500 bolas A mí nadie se ha quejado Que sigue de la A En el abecedario Dime las vocales Por 500 dólares Sí pues no Bueno ya nos vamos Ahí sin Lo amo infinidad Don Cheto Felicidades por el evento Que trabajaste mucho Y salió muy bonito Gracias señor A todo el equipo En general de la estación Gracias a toda la gente Que trabajó Mucho la verdad Todos los locutores Estuvieron ahí Desde la mañana Estuvo con Payaso Con Parradio Y J9 Y después estuvo La Marlene No le entendía nada Yo a la Marlene Como que se abren Sus chistes internos Y se ría sola Pues de qué traes Pues vos sales Quien sabe Que dirá esta Y luego estuvimos Nosotros también La gente Y regalamos paletas Sí Fui a saludar A la gente De afuera Regaló paletas Estuvo bien Muy bonito Si tú Más caliente De lo que esperaban Pero la raza Aguantó vara Bien Pero fíjate que había Muchos regalos De vitamin water De suero x Había muchos De hecho se les acabaron A todos Oye saludos a la gente En el otro En ¿Cómo se llama? En San Bernardino En San Bernardino Ya les llovió Le llovió bien gacho Y de hecho No alcanzó a subirse Carinaveral No pero es que Ya por la lluvia No vio los deslaves Sí Tú bien gacho Y la tormenta Bueno ahí nos vemos Mañana Los quiero mucho familia O gracias a mi querida amiga Nancy Que me regaló dos playeras Ay bien perronas Me regaló dos playeras Nancy Mira ¿Se las va a poner? Albuqueri Y aquí no va a haber Y dinero no es Albuqueri Y dinero no es Así que Nancy Pon tus ojos En otro joven Porque yo ¿Cuál joven? Sí por eso En otro joven Oiga Antes de irnos Hay que adelantarle Que en dos días Ya el 15 de septiembre Se estrena Norteado Norteado Para los que tengan Televisión Samsung En su televisión Samsung En los apps Ahí viene lo que se llama Samsung TV Plus Ahí lo va a poder ver Una semana antes De su estreno En Estrella TV Yes A que lo vea Ándale Que los quiero mucho Gracias familia Nos vemos eh Besos Lo amo señor Muchas gracias Por escucharnos Si no les gusta Díganos Y que al cabo En este programa Nada más se hace Lo que diga El viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Con Cheto Al aire